ya estamos vivos muy buenas noches a todos nuestros seguidores en pelota cubana buenos días ya si están en Europa una vez más aquí para discutir todo sobre lo que pasa sobre todos los peloteros cubanos, sobre todas las ligas y hoy tengo otra vez el placer de estar con Josep Díaz que lo veo que viene y la máquina estamos en candela aquí en Miami 14 de los Maldives con COVID no, no, a mí me vas a coger la temporada está la temporada está en veremos después que 14 personas de los Maldives han dado positivo al coronavirus bueno y ahí está Alejandro Puerto Ale, muchísimas muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo un saludo como siempre 14 personas de los Maldives entre ellos Alfaro Gareth Cooper, Jaro Ramírez no, estamos candela se me queda alguien, aureña aureña, no, tú has puesto a orilla el domingo y tú Gabriel varios jugadores con eso se suspendió el juego Filadelfia también se suspendió con los Yankees los orioles se fueron de Miami no están en Miami los orioles entonces no va a haber ningún juego el manager el manager de los Wiseau también está fuera le hicieron un test de coronavirus amaneció con síntomas no se sabe lo que es rentería rentería entonces la temporada en candela una temporada que ha comenzado bien sí, pero ha comenzado bien para los cubanos Césped primer cubano que da honrón primer designado y primer cubano que dio este año también honrón Luis Robert ya debutó dio su primer honrón Moncada dio honrón Jorge Soler dio honrón pero se ha punchado como siete veces creo que el único que tienes dice Ale que están tirando caracoles en Miami para que para que debute Victor Victor este año bueno pregúntale a Yovandi Castañeda sobre eso para que debute Victor Victor este año entonces estamos vamos a tener si vayan compartiéndolo en unos minutos vamos a tener al gran al gran Yuneski Maya con nosotros vamos a estar comenzando repasando toda su carrera y va a dar una improvisación que siempre hace su pues es una famosa que hace Yuneski Maya sí Maya es medio medio reggaetonero medio reggaetonero eso lo vamos a tener aquí vamos a empezar bueno esta semana también debutó Ronald Bolaños no fue bien defendido pero debutó en Casa City sí debutó en Casa City estaba tirando una recta recta de hasta 99 millas no fue bien defendido pero pero enseñó enseñó lo que tiene lanzó dos cines le hicieron dos sucias Mejía en tercera base la tiró para May pero bueno debutó él y Candelita lo que nos dice Alejandro Puerto Candelita estaba tirando 538 como el tercer bate es el tercer bate de los Orioles de Baltimore le tuvo empezó ya con una subserie de lujo contra su ex equipo ya de Boston vamos a ver hoy estaba hoy debería haber jugado contra los Marlins producto de todo este problema del coronavirus ya los Orioles tuvieron que irse un saludo un saludo para Ernesto Suárez que dice que saludo desde Matanza la tierra de los campeones y un Matanza que va a estar reforzadísimo este año con Yalit Drake con Yalit Drake va a estar también no se sabe si por fin Félix Pérez y Rubis Silva también también van para allá dicen que Félix tenía que darse un puesto lo que me dijeron a mí no Félix no lo quisieron en la isla imagínate si tienen cualquier pregunta vayan compartiendo recuerden que ya Yuneski Maya está al al entrar vamos a estar conversando con él ya durante todo el live una muy buena entrevista que le tenemos preparada vamos a hablar de de su carrera de todo lo que pasó en Cuba al hacer nacional clásicos mundiales cómo llega ya como firma cómo debuta bueno sus huevos se los hicieron carrera en Corea vamos también recorrer la liga asiática donde digamos está imbateable va ponchando 64% de la gente que está viendo no le han bateado a Muinelo tiene una carrera limpia en la temporada anterior igual que Rayel Martínez ahí tiene tres huevos salvados en el circuito ese y Viciero Viciero bateando bien 26 de Mucá Ariel Martínez camino para ser novato del año y sería y sería bueno ver mira y ahí y ahí tengo un saludo para Raidel Rivera un saludo gracias por tu apoyo un saludo sería muy bueno e interesante buscar pero creo que no se ha dado nunca que Cuba tenga un novato del año en Grandes Lías y en Japón al mismo tiempo eso sería algo eso fuera histórico eso sería algo que Cuba nunca tenía un novato del año en Japón y vamos a ver que pasa vamos a seguir conversando vamos a ver sobre todo cuáles son las expectativas para ya para los cubanos esta temporada no sabemos si verdaderamente la temporada se va a extender hay que ver yo hablo hoy con Miguel Romero Miguel Romero dice que está tirando bien y espera hacer su debut en Grandes Ligas y hablando de Grandes Ligas y con todo este lío no se sabe ahora mismo no se sabe qué está pasando ya con Puig un saludo para Jesús Daniel de verdad que sí la gente de las Avispas Rojinegra un saludo mi hermano está haciendo tremendo tremendo trabajo también ya con la entrevista un saludo muchísima suerte me dice mi fuente que Puig se va a recomporar con Cienfuegos este año no eso sería eso sería bueno Puig renunció un contrato en Corea firmó con Atlanta desgraciadamente dio positivo al COVID incluso los Marlins le ofrecieron la mayor suma y no quiso firmar con los Marlins porque hay muchos cubanos aquí en Miami hermano es más déjame ponerme esto entonces sería algo Puig ahora mismo está desempleado como se está desarrollando la temporada la temporada se está desarrollando por sí es una temporada bien atípica y ahora con todo esto ya tuvimos la primera crisis del coronavirus vamos a ver cómo Manfred la traduce un saludo también para Fran Pérez Fran mi hermano el coach tremendo entrenador de bateo tremendo no Puig que va a firmar con el equipo softball de Poules no Puig desgraciadamente dio positivo Atlanta le anuló el contrato todos los contratos que las personas hacen con grandes ligas son al final dependen del físico Puig no pasó el examen físico dio coronavirus entonces le anularon el contrato Alay Lago Alay Lago estaba quemando estaba segundo de los bateadores ¿están en 400 o bajo? está en 388 la última vez que lo vimos un saludo para Damaris Artiles la mamá de la salsa un prospecto de Boston que tira tremenda recta dice Ramón Fleites alias el chef Ramoncito saludos para Héctor Rodríguez y Eddie Martin Ramón mira como diría un buen filósofo date un buen respetón date un buen respetón tú sabes el mejor el mejor campesino del mundo lo hace así mismo es así mismo es vamos a estar bueno ya Maya está ya Maya está al entrar vayan compartiéndolo Maya va a estar aquí en cualquier momento si tienen cualquier pregunta que le ya que quieran hacer al guerrero al pirro pueden dejarla aquí en los comentarios nosotros se la vamos a hacer aquí en vivo el 4 veces campeón en la Liga Dominicana en la Liga ha ganado con todo el mundo ha tirado en Corea en Corea una liga que es famosa por los bateadores no y al equipo que él le dio que él le dio el no-hitter ya tenía a a Bumho Park que fue después de primera base de Minnesota en la Liga muy buen variador en el primer 12 que no cayó todavía lo más seguro no recuerdo pero eso mira un saludo también para Anderson Vargas Anderson un saludo un saludo ya para también nuestra gente de Panamá salud para la familia el niño que acaba de tener la señora de Anderson bendiciones para el niño Anderson y para tu familia vamos a estar conversando un poco cerca de las irregularidades todo esto está esta temporada que es bien atípica como sabemos vamos a ver qué cubano puede debutar este año ya debutó Luis Robert es el cubano 2-14 en sumarse a la gran carpa una cifra bien cuando lo cuando lo analizamos los Cuban Sachs incluso tienen Carlos Rodón y Gio González que fue bateado libremente ayer si Gio ayer no tuvo su mejor salida le dieron le dieron pero no volviendo a la cifra de los 2-14 son 200 214 cubanos en grandes ligas algo bien atípico para un país que ha estado por por cuánto por 60 años cerrado ya cerrado y no vamos no vamos a hacerlos esperar más vamos a darle la bienvenida a alguien que no necesita presentación la gente la gente de Pinal de Río presente en la casa un saludo un saludo Maya cómo está buenas noches el hombre ten cuidado que esa gorra debe tener coronavirus ten cuidado que es de los Mardins no, no esta no es los Mardins ahí dice Maya Maya ahí dice Maya 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 mejor esta 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 es la de los bingos el equipo los brothers un saludo ya saben ya tenemos a Unesky Maya todos los pinareños los no pinareños compartan para que para que le llegue a todo el mundo y vamos a hablar a hablar Maya Unesky usted antes de ser pelotero practicaba otro deporte en Cuba dile a la gente cuál es el otro deporte que tú practicabas antes de ser pelotero si primeramente buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo si practiqué karate fue mi primer deporte inicial o sea no fue el baseball aunque sentía este gran amor que siento aún todavía por el baseball pero mis inicios en el deporte fueron el karate estuve alrededor de nueve años pude ser campeón provincial por siete años participé en dos nacionales y de ahí o sea me iba con el karate impuesto el traje de karate a jugar baseball me iba para allá para los campos a jugar de arriba a jugar baseball y esa pasión que sentía por el baseball pues o sea siento todavía y sí como te habían dicho respondiendo a la pregunta fue el karate mi primer o sea mi primer inicio en el deporte la gran pregunta que ya que tenemos todos es como Maya de karate pasa a recogedor a recoger las pelotas en el san luis y de ahí pasa a ser el primer pitcher de cuba como fue el proceso ese que ya como ya como ya como llega Maya a final de río a lanzar ya de recoge pelotas al montículo wow algo grande algo muy brusco un cambio en mi vida muy brusco muy rápido pero algo bonito no pienso que siempre lo he dicho siempre lo he dicho cuando estaba recogiendo pelotas el entrenamiento era las 4 y 15 ya nosotros no solamente yo también William Savera que hoy por hoy es el cuarto bate del equipo final de río que también ha tenido sus logros y y nosotros llegamos temprano siempre al estadio el cargabate del famoso Nines que todo el mundo lo conoce Hernández no quería a nadie ahí nosotros éramos de confianza o sea estar en los meetings que no podía estar nadie ni a veces o sea gente de la oficina el mismo comisionado no podía estar y nosotros ganarnos la confianza estar en esos meetings y como bien te digo siempre lo he dicho tener a Jorzariel Contreras tener a Lazo tener a Jete tener a muchos a muchos ¿no? que me perdonen que seamos Cortina de Llobaldueña o sea ver a tanto y yo respirando ese mismo aire ese mismo oxígeno yo creo que esa fue la clave ¿no? de recoger todas estas cosas bonitas todas estas cosas o sea dulces y fue lo que fue lo que me inspiró a a seguir adelante y ya cuando entro al servicio militar ahí es donde hago empiezo a hacer mi carrera como lanzador y gracias a Dios por hoy he tenido resultados escuché escuché en una entrevista que el servicio militar lo pasaste entrenando el brazo también te mandaron a cortar caña tengo entendido se te fue el audio no, no está bien no, parece que no está bien te estaban llamando no, no tranquilo no no parece que se cayó el audio el audio mira a ver el microfonito ahora sí mira a ver habla ahora no te parece el microfonito el microfonito parece que cuando la llamada te entró ya te lo tumbaron no bueno Maya que pasó vamos a ir conversando un poco cerca de ya Maya que pasó es una historia bien una historia que habla muchísimo de la superación una historia que habla muchísimo de la superación de un pelotero pasar de recoger de recoger pelotas en grandes ligas en el capitán San Luis a llegar a convertirse en el primer lanzador de Cuba estamos teniendo algunos problemas técnicos vamos a ir ya Maya vamos Maya va a entrar vamos a entrar otra vez gracias Oswaldo un saludo también para Silvio Benítez y es una historia que habla muchísimo de la superación porque me imagino que hay que trabajar muchísimo gracias Jesús Daniel para llegar y sobre todo que te den la oportunidad que te den la confianza para llegar ahí tenemos a Maya otra vez vamos a ver escúchame ahora ahora sí alto y claro alto y claro ahora estamos en vivo estamos en vivo estas cosas pasan en vivo no no me imagino me imagino que eso era Félix Pérez ya llamando para joderlo todo porque a él le gusta eso no era era Manolo era Valolo era Valolo Maya tomas el montículo tomas el montículo por primera vez en la serie internacional dile a la gente que tú sentiste ese día o como sabes tú estabas sintiendo el día ese no era salida contra contra Guantánamo en el capitán San Luis o sea estaba aún todavía en la reserva no estaban en el equipo pero ya cuando el equipo está en casa nosotros jugábamos en club o sea se podía incluir algunos algunos peloteros de la reserva se podían incluir se podía utilizar y entonces arrancamos perdiendo arrancamos perdiendo recuerdo que estaba juego como nueve por una y y me traen en el séptimo inning y imagínate mi primera salida y el equipo perdiendo estaba un poco como desanimado pero quería hacerlo bien porque era mi primera salida y fue importante ese juego abierto para yo también poder respirar un poquito más cómodo yo pienso que Jorge Fuentes fue muy inteligente en esa parte y y tiré mi séptimo inning di mi cero ponché dos y y empezó a dar la vuelta hicimos las carreras vino a unas dos y dio un ron con base llena y puse juego diez a nueve tiré la octava gracias a Dios me dieron un hit y pude cerrar ponchando a Pinky a al centepil de de Guantánamo a Dios el Pinky como le decimos nosotros cariñosamente entonces salgo ahí vino a este salve el juego y gano mi primer juego ya después de perder estaba perdiendo nueve a una algo o sea sacarlo del congelador y el segundo juego en La Palma contra La Habana igual todo en la reserva empezamos perdiendo pero esta vez estábamos como siete a cero o algo así y me ponen a pichar el inning seis tiro mi inning seis bien en blanco ponemos nosotros hacemos tres y tiro el siete venemos nosotros y hacemos cuatro nos pegamos y nuevamente o sea algo 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 también de que es historia que nuevamente viene Donald Duarte y da honrón y nos pone arriba viene Orestes salve el juego y yo gano mi segundo partido ya después cuando cuando me toca abrir ya el primer partido que me dan la responsabilidad que hago el equipo como tal que ya estoy en el roste y entre los entre los abridores wow fue algo algo grande para mí o sea poder tirar de atrás el lazo fue un sueño hecho realidad y es verdad que muy emocionante muy emocionante ese día y gracias a Dios gané y tuve mi primera victoria gracias a Dios ahí como abridor ¿Cuál es el juego el juego que Maya recuerda con más cariño el que más recuerda a Maya en Ceres Nacionales? Es de Santi Espíritu en los playoffs contra Santi Espíritu creo que o sea que el aje de nosotros pero Luis Lazo no o sea no no pudo no es como decir la palabra no pudo encajar ya que tú sabes nosotros confiamos mucho en Lazo todo el mundo tenía o sea el seguro era Lazo y entonces a él fallar y yo tener la responsabilidad tras él que somos los dos que podíamos pichar dos veces cuando vamos a Santi Espíritu yo tenía tres días de descanso y cuando entro a la guagua está Jorge Fuente leyendo el periódico en el primer asiento y él me mira y yo sigo para mi asiento me siento y cuando paramos el primer conejito el primer conejito que paramos vamos al baño y yo me lo encuentro ahí en el baño y le dije Jorge el hombre soy yo me dice ¿de qué tú me estás hablando? porque él me decía pirro cariñosamente pirro ¿de qué tú estás hablando? y yo le digo no que el hombre soy yo yo soy el que va a abrir el juego me dijo no tienes tres días o sea necesitamos ganar este y ya tú estás listo para el otro y yo le digo no, no pero el de este soy yo y el del otro fue la de mil baños y él se queda como que como que algo que él había tú sabes algo que él había pensado ya me entiendes algo que él había pensado y yo estoy preparado todavía seguimos nos montamos la guagua no quedamos nada y ya casi llegando a Santi Espíritu me dijo eres tú y yo le soy yo o sea yo tenía nervios tenía preocupación porque quiero hacerlo bien ¿me entiendes? pero o sea esa fuerza esa querer hacerlo o sea fue lo que me dio eso ¿me entiendes? porque la gente piensa a veces que no tenemos el nervio no tenemos el pie de arranque si existe lo que existe también la fuerza de voluntad existe el corazón que tiene uno existe la garra ¿me entiendes? y salimos y ese juego tan importante ¿no? que en el primer inicio todavía salimos nos hacen los tres sábados con Trismé Jiménez que o sea un gran pinche también que o sea era un año maravilloso para él también tiro tiramos a segunda y cuando cojo la bola que Dona me tira la bola yo estoy flotando mi bola y cuando miro para el lado está haciendo salvar del árbitro y me dice oye si le tiras la bola a Julio Esqui te voy a sacar de juego y yo le como pero si esto no ha empezado si esto no ha empezado yo llamo a Jorge Fuentes y yo le Jorge ve acá y sale Jorge para allá como corría Jorge dice él dice él que si yo le tiro la bola a Julio Esqui me va a sacar de juego y el que yo veo a Montiagudo Julio Esqui es el tercer bate César estos somos profesionales tú sabes cómo es Jorge o sea un tipo muy educado también César me entiendes después de esa se echó a reír efectivamente sacó mi ajo sacó el segundo ajo a Mendoza y viene Julio Esqui primer picheo para la cabeza ahí se formó el juguidero como dice Dominicara salió Galicia salió Lourdesito Junio cuando aquello era un chiquito todo el mundo y Julio Esqui me decía ven no no tranquilo viro mi espalda bro le tiro la curva un curvón con aquel tiempo que tiene un curvón después que te tire una para la cabeza y me da una línea entre dos para la baré y llega segunda y yo lo miro así y tú sabes que él normalmente tranquilito y ni me mira ni nada yo le digo el tipo el tipo el tipo es un caballo yo ese día yo me quito el sombrero con el Julio y yo le digo no el tipo es un caballo viene ese pedo y me da un ron sale Jorge Fuente y me dice ya hiciste lo que quería ya hiciste lo que quería bueno aguántalos ahora entonces porque ya hiciste el show que tú querías hacer o sea estaba encabronado y entonces va pasando el partido va pasando el partido va pasando el partido y en el momento que 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 todos o sea yo lo vi el mismo David David Alejandro Castillo siendo tan joven tú sabes siendo un motor una bujía vamos a llegar yo voy a llegar le decía yo voy a llegar tú sabes las malas palabras que se dicen en el terreno vamos y entonces ya estando en la octava en la séptima no en la octava y llega David viene Dona y dice yo voy a llegar y entonces todo el mundo se reúne con el gordo y tú eres el hombre en el turno aquel que que le cantan el strike la bola sabes que la hermana del equipo de Santo Espíritu era que en paz descanse Juan Castro que Dios lo tenga en su gloria que falleció hace unos días y entonces se forma el problema y viene el gordo Perazzi entonces salgo yo salgo yo así para la esquina y cuando miro a Casanova hace así Capirro se quita la gorra se rasca la cabeza y va caminando lentamente cuando está el gordo Perazzi le dice gordo ven acá mira yo me erizo no es cuento yo me erizo aquí no puedes fallar lo sabes señor pelotero o sea son anécdotas bonitas por eso te cuento la historia del juego completo y cuando él llama al gordo esto no puede fallar o sea algo bonito mira me erizo para que vea que no es mentira entonces primer lanzamiento la otra bola honrón por el center nos fuimos arriba salgo para mi octavo inning saco mi dosado y tenía ciento y pico algo o sea que eran ciento veinte lanzamientos y Mendoza me da a ir para el medio en el lanzamiento ciento veinte también difícil en Mendoza me da a ir para el medio y viene Julio y cuando viene Julio le digo ahora es que tienes que batear ahora es que tienes que batear y me dice mira tú loco te vienen a sacarte entonces venía con el fuente venía con el fuente ahí traemos a Oladimir Baño traímos a Oladimir Baño un picheo me acuerdo que le tiró la curva a Dios Playa del centerfield después en el otro vino y cerramos el juego ganamos ese partido y ya llegamos al hotel festejamos nosotros queríamos ganar ese partido y Jorge me pregunta a mí estamos en el restaurante allá en los laburales en el centerfield y Jorge me dice a mí oye y entonces ahora ahora quién abre dile Oladimir Baño quieres que hable con él tú crees Pirro me decía él cariñosamente Pirro tú crees y yo le dije sí Jorge no me deja mentir ojalá estuviera en el live y él me dice tú crees Pirro y yo le digo sí voy para allá y cuando entro a la habitación que le pregunto al güey me dijo yo sé lo que vienen a decirme yo estoy ready wow eso me dio fui de salir corriendo salí corriendo automáticamente y tiró Seguini y tiró Seguini en blanco fue el güey que el campandito después se mandó para arriba el güey bueno esa fue la neta para mí ese fue uno de los juegos más importantes y tampoco quiero excluir o sea no pero me hiciste la pregunta de la serie de la serie no me voy a levantar a la otra vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí cuando te llaman por primera vez más y te dicen mira estás para el equipo Cuba ya que fue lo primero que te vino a la mente ¿qué sentiste? wow algo grande un sueño hecho realidad para nadie un secreto hacer el equipo Pinal del Río y automáticamente o sea ante esa llamada pasa algo importante también en mi carrera que es el juego de estrella de las Tunas que es la estrella de las Tunas y cuando voy a las Tunas juego de las Estrellas o sea paran para hacerle juego de las Estrellas Maya tiene 9 y 1 la efectividad wow y hacen los equipos no sé si ustedes se recuerdan hacer los equipos y cada pana tenía 5 escogencias adicionales yo no estoy en ningún equipo con 9 y 1 no estoy si no estoy en ningún equipo y entonces en las 5 escogencias Anglada se para y se quita la gorra y dice wow ¿cómo se me puede pasar esto? no 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 me da un guajirito ese de Pinal del Río así mismitico con esas mismas palabras yo estaba viendo el televisor o sea te voy a decir que cuando cuando hizo el equipo y yo no estaba o sea las lagrismas salieron estaba toda mi familia reunida o sea viendo el televisor nosotros teníamos gran dinero y wow no puedo ir a hacer el barrio mío no no o sea no aguantaba eso y cuando él dice eso todo el mundo para la casa wow porque ya mañana teníamos que salir para La Habana para íbamos a entrenar unos días y ahí nos iban bueno me escogió ya cuando me escogió a las tunas y abre el aso como normalmente está Yadel Martí está Derni Suárez pero todo el mundo está tirando de a un inning todo el mundo tira de a un inning y salgo yo y tiro en el cuarto viene el Piri Alecés Ramírez mete doble viene el Gordo y mete Honrón en el inning mío o sea que estábamos perdiendo una por cero y Anglade dice no 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 me quita el loco él me puso el loco otro cariñosamente ¿sabes? escucho no me quita el loco va a tirar otro más y tiro el quinto ya cuando tiro el quinto yo bueno puedo ganar el juego entonces entonces existe un cuchucheo que estoy mirando la comisión nacional que está aquí atrás ¿sabes? y veo el cuchucheo y no me dicen nada y todo el mundo tirando de a un inning de a un inning había faltado miles de biches ahí faltaba Fran Montier o sea pila vas para adentro no tres ines o sea eso no se ve dame bola Eliel Sánchez se quedó wow Eliel Sánchez era el queche me dice no 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 donde yo pongo la mascota y en aquel momento yo estaba duro y la cubita que yo tiraba pegado bim bam resuelvo tiro mi tres ines ya tú sabes me robé el show gracias a Dios y entonces ya yo pienso que ahí empecé a abrir las puertas empecé a abrir las puertas y ya cuando cuando voy a la preselección cuando voy a la preselección del equipo Cuba o sea que bajo un nervio terrible de la preocupación tratar de no salir de tanto la comedera porque tú sabes que se vive toda la tú sabes toda la vaina y con ingenio ya tú sabes durmiendo temprano que si no pueden estar afuera ingenio es amigo yo nunca 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 es amigo mío si no es yo no quiero saber de esa época entonces pero muchachos cuando llega la noticia o sea ya 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 lazo como veterano o sea un manio rutia gente que me ayudaron que sabían que fueron los empezamos a jugar entre nosotros en cuarteta me entiendes y empezaron a dar los mensajes oye el hombre el mismo Ariel Pestano Michel Enrique fue uno de los que me ayudó muchísimo siempre venía de la tercera base o sea no te confíes en nadie aquí o sea una anécdota una anécdota con Pestano que está pasando que esta gente están mirando tanto la ola si tú estás prendido como se decía en Cuba tú sabes en aquel momento te voy haciendo el encuentro real si tú estás prendido y ese curbón ahora cuando te pilla la curva tírale recta pero tú sabes que Pestano era un salvaje un animal como se dice aparte de lo que él piense y tenga su su vaina o sea su mérito como pelotero sin duda y me pide la curva y yo hago así y le mando la recta y miro a Michel el tigre como le decían nosotros y el tigre me mira y me dice bien pero la cogió como si nada o sea y viene corriendo para arriba y me dice a Cere que tú tiraste dígale recta si no yo no te pedí recta dígale mío no la vi a Cere excúsame ahí pero no la vi y me hace así por el pecho oye ponte para esto entonces entonces tú sabes entonces tíreme mire más así o sea anécdotas anécdotas que uno vivió pero ya después ya llegando al hotel o sea se va acercando el momento tú pichando bien o sea y oír los comentarios yo pienso que también vale mucho cuando los entrenadores se te acercan o sea que te hablan y o sea que tú sabes que como que están ahí baboseando contigo uno se da cuenta uno se da cuenta porque en verdad cuando no te miran ni te hablan ni te quieren buscar o sea para que tú pagas y te dicen que comas un poquito más y se ve el interés en ti entonces uno va y entonces alazo faltando un par de días me dice oye estás en la banda o sea como se decía estás en la banda estás metido vale que vamos vamos a viajar tú que no has montado ni avioneta nunca y sabes jodiendo jocosamente pero uno concentrado en los unos pero ya al final ya cuando cuando dan el equipo que en aquel momento por la mesa redonda y por el noticiero todo el show ese entonces uno se sienta uno porque en verdad uno ni estando ahí no sabe o sea tienes que esperar que lo ve y entonces pero ya muy bonito cuando salió en la mesa redonda aunque ya uno ya tú sabes se le habían tirado en el oído pero verdad que muy bonito y muy contento en aquel momento muy contento o sea iba a representar Cuba y estar en el equipo Cuba en aquel momento para mí era algo grande no un equipo Cuba un equipo Cuba que es lo máximo para uno y un equipo Cuba con el que estaba lleno de talento un equipo Cuba con muchísimos jugadores que disculpa le interrumpa íbamos al mundial de Holanda íbamos al mundial de Holanda íbamos al mundial de Holanda íbamos a estar en Italia o sea Maya para Italia el Guajiro de Pilar de Río el Capó ya nunca para Italia cuando más 410 euros para 2 meses pero para mí eso era un río yo llegué al aeropuerto le di 50 a mi mamá 50 a mi hermano y cuando llegué ahí yo no tenía que haberle dado a esta gente ahora más 50 aquí no te lo multiplicaste por el 25 no pero imagínate ahí pero tú sabes gracias a Dios lo pude hacer y ahí empezó ahí empezó la carrera mía o sea me empecé a abrir puertas y poquito a poco llega más otro juego que tú estabas loquito por hablar ahorita 2006 clásico mundial contra Panamá y tenemos un vídeo para ti y vamos a recordarte algo aquí un momentico tocó la pelota quieto la victoria está en primera por Panamá el empate en segunda situación más que compleja preparado Maya del gol se empata el juego se ha batido ahora se han batido los dos equipos 3 y 1 una bola más y habrá ganado Panamá listo Junieski Maya le tira y saca un flag va el segundo va el segundo va el segundo y se la llevó Junieski y nos vamos a extraer wow antes de ahí no no enseñan un ponche que tú le das a Carlos Lee a Carlos Lee el resumen el resumen no tuvo ese ponche pero qué le pasa ya cuentan un poquito de esa salida de cómo estaba yo te pregunté en una entrevista que hicimos nosotros para el blog pero cuéntame de lo que tú me dijiste sobre el ponche ese de Carlos Lee no antes del ponche quiero hacerte la anécdota real no estamos en el Bumpen ya había salido ahí el Pedro Pedroso que el Paz es casi también el Bemba como lesionó cariñosamente o sea para mí después del Aso ya con su trayectoria pero después del Aso no sé el mejor pinche el mejor pinche para mí del mundo que iba a ser el futuro brillante que tenía pero bueno Dios no lo quiso así ya estaba Pedroso estábamos nosotros ganando 4 a 1 o 4 a 2 o sea y se complica de buenas a primeras se complica nosotros estábamos en el Bumpen ya relajados y hay un video por ahí sale hasta Lazo con los Spice quitados con los pies la cerca nosotros estábamos relajados porque la verdad que confían y todo el mundo diciendo ya el primer juego salvado el Bemba va a estar en la historia o sea y cuando se complica todo de buenas a primeras yo estoy en el baño orinando y a veces en el joseo tú sabes tratando de josear algo por ahí y eso está real real tú sabes que yo soy real eso es real y entonces es loco y cuando me mandan a un juego wow bam bam tú sabes que uno calienta ahí tú sabes el corazón acelerado cuando llevo armado que me dan la seña de toque primeramente la seña de toque o sea me viré mal no me viré bien porque tenía que haberme virado por el otro lado aunque Michelle no llegó a tiempo tampoco y empezaron las complicaciones empezaron las complicaciones pero ya cuando llega el momento de las bases llenas que poncho a Carlos Lee con bases llenas que era el cuarto bate atrás viene Rubén Rivera que no salió ahí como tú bien dices después de ese problema ya yo fui saliendo poco a poco gracias a Dios cuando yo poncho a Carlos Lee que viene Rubén Rivera que yo le tiro esa bola en dos bolas en dos bolas y un strike se la tiro que nada más tenía que hacer así ya nosotros perdíamos el juego o sea cuando prestaron a la bola el mago yo sentía que la tierra como que temblaba el estallio se estaba cayendo abajo y yo teniendo esa responsabilidad y me imaginaba como estaba todo imagínate y Pestano queriendo tirar la recta y no controlo la recta ahora en estos momentos se me está yendo y vamos a morirnos con el slide yo siempre confiaba en mi slide y el slide mío era el que me estaba abriendo el camino y le tiro el slide y me da fao tampoco se ve en el video le vuelvo a tirar el slide y me da fao y yo tengo que morirme con mi slide y Pestano me pide la recta afuera y yo no me voy con mi slide y ahí cuando le tiro el slide y sale el slide cuando sale el slide o sea yo no pude respirar todavía se ve tan bien que tampoco salió en el video que yo salgo llorando o sea de la emoción y todo tenía pero lo más bonito al final de todo que hoy por hoy el cuento es más más feliz y es más más emocionante es que pudimos hacer la remontada vino Cepeda automáticamente hit de Gallo o sea que todo el mundo aprendió pudimos hacer cuatro carreras en ese inning y de ese momento nosotros le mandamos un mensaje a los otros equipos de ese momento nosotros empezamos a creer que nosotros si teníamos el potencial para hacer lo que hicimos de ese momento nosotros empezamos a confiar más en nosotros mismos o sea teníamos las garras teníamos el deseo pero todavía nos faltaba ese momentico yo pienso que ese momento fue el oxígeno de nosotros poder cruzar y cruzar y ese momento y el otro momento cuando Puerto Rico nos va a nocao y después a la hora decisiva pudimos sacarle jugo 3 a 2 o sea esos son los dos momentos que nosotros o sea hoy por hoy tenemos esa medalla de plata y para muchos que para muchos y para nosotros en especial también creemos que es de oro porque de verdad que nadie nos daba nadie nos daba todo el mundo nos daba hembra como digo yo y esos fueron los momentos esos fueron los momentos que nos dieron a nosotros nos dieron la fuerza y la jarra para de verdad creernos que podíamos hacer el trabajo que hicimos no esa ese segundo lugar en el clásico y con todo el respeto que se merece en los Juegos Olímpicos y todo para mí es lo más grande que ha hecho el mejor cubano pero pero con mucho llegar a la República Dominicana no llegar y fajarse ya de tú a tú con profesionales con cosas que ya que Cuba no había un Bartolo Colón un David Ortigio 42 honrones un Albert Pugol 47 honrones con 136 al B.I. wow o sea era algo era algo bien difícil un Venezuela un Venezuela Cabrera Odoñe Vizquel ahí no había equipos débiles ahí no había equipos débiles porque si tú te pones a pensar Holanda Holanda que era se veía un poco más o sea y también dio su pelea gracias a nosotros que sabes tanto topes que le hicimos Holanda y tantos eventos que le hicimos Holanda igual que Japón nosotros somos hicimos esa gente pelotero se inició al mundo el día ese que hay profesionales en Cuba el mundo creía que Cuba de verdad no iba a hacer lo que hizo en ese torneo creían que los grandes ligas iban a coger a Cuba y lo iban a barrer pero incluso el manager de Dominicana que era maniacta dijo cuando perdió con Cuba dijo hoy vimos picheos de grandes ligas fue lo que dijo el hombre bueno que fue que fue bueno bueno mani gracias a yo o sea por eso te digo que empezaron a abrirseme puertas ahí mani cree mucho en los cubanos cree mucho después me dio la oportunidad a mí y sigue creyendo porque él lo vivió lo que nosotros pudimos ser no solamente mani hay muchas entrevistas que en aquel momento yo no veía pero hoy por hoy las puedo ver en YouTube o sea de Ronnie Belial de los mismos oricuas de los mismos oricuas decían no 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 es un equipo Carlos El Trán Carlos El Gado es un equipo que ha guerrido un equipo la gente pensaba que era no y si ellos no estaban aquí esto no tenía el brillo que iba a tener o sea o sea nos estaban respetando la ayuda que nos dio Miguel Tejada la ayuda que nos dio David Ortiz la ayuda que nos dio Alfonso Soriano nosotros íbamos al bloque al estadio Pesco Park y cuando entramos a los loques esa gente nos habían mandado zapatos ritmos para todos nosotros y infinitiva de cosas Guante Miguel Tejada se quedó sin nada Albert Pujol o sea ayudándonos esa gente con nosotros después que la habíamos ganado o sea que vieron que nosotros jugábamos que había talento que había talento ellos sabían que algún día nos iban a volver a ver en el show a muchos de nosotros o sea el 95% o sea si no me equivoco vamos a ponerle un 88% vamos a ponerle un 90% de ese gran equipo de ese gran Green Team o sea llegó a los Estados Unidos llegó a Grandes Ligas y pudieron hacer contratos jugosos hay muchos que no no tuvieron la oportunidad pero si llegaron a firmar también como ya de Martí o sea que firmó con Oakland Denny Suárez que firmó con con Minnesota y ya el resto ustedes lo saben Jovenicepe o sea el mismo de Paine que está en Japón y muchos y muchos que decidieron por una cosa o por otra quedarse quedarse en Cuba no quisieron y tenían la calidad para jugar en la Grandes Ligas exactamente había muchos también que tenían esa calidad y o sea jugó a Japón si Sepega todavía está batiendo en México hoy en día muchísimos jugadores con talento sí 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 Alecés Ramírez o sea mucho sí 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 Alecés Ramírez para este aquí lo vi lo vi hace poco aquí a a Pared también si no ya de este equipo de este equipo quedan Cepeda y están en Cuba nada más no quedan más quedan más porque ese grupo hay muchos que no que no se vieron o sea que no tuvieron la oportunidad de brillar como digo yo no pero sí había muchos y buenos piches porque también Julio Esqui González Mike Kepor o sea que tuvieron resultados en Cuba Mike Kepor Borroto 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 o sea que ese tuvo más la oportunidad de brillar lo que las cosas no le salieron contra el juego aquel de Puerto Rico tremendo pichazo también Borroto Borroto que para mí fue de los mejores lanzadores que había también ya de su generación desgraciadamente yo vi una entrevista yo vi una entrevista de 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 Lázaro ¿cómo se llama el piche este industrial Lázaro Valle de Lázaro Valle dentro de la entrevista Lázaro Valle no nunca me había mencionado a mí pero él lo decía que los dos mejores piches de Cuba para él eran Luis Borroto y Unís Quimaya o sea que no sé si era teniendo o nos parecieron la característica de él con el slide y la vaina pero él lo decía él siempre ponía Borroto de primero y a mí de segundo o sea Borroto era un gran piche y también o sea podía haber dado el brinco y pero bueno cada cual deja su manera no vamos a meternos en ese bache cada cual tomó sus decisiones tienen que imagínate vivir con eso aquí tengo a alguien que Raidel Miranda Raidel Miranda el surdo de Odolo Juan Miguel Miranda mi hermano tremendo pelotero dice Alejandro el único que he visto yo sacarlo con el bate roto entre Ley y Sente para allá para el transformador en final de arriba al surdo mirando dice Alejandro Puerto dice Maya mojate cuál ha sido para ti o cuál ha sido el que mejor te ha cachado lo mismo aquí que allá bueno tener el privilegio de estar en Grandes Ligas y que Iván Rodríguez terminando o sea terminando ya su carrera con los nacionales de Washington ya terminando yo creo que fue su último año tener el privilegio de que él me cachara o sea para mí fue otro sueño hecho realidad y ese momento va a ser inolvidable va a ser inolvidable pero confianza confianza no telepatía sino sincronización en picheo que yo tire una recta ahora adentro y esté preparando mi slider afuera y cuando yo mire el receptor me esté dando ese slider o sea algo algo también que puede pasar o sea una situación del partido y que yo quiera tirar una recta alta y que yo mire y mi queche me le esté dando William Otaña que en paz descanse también que falleció ese era mi queche favorito de Pinar del Río el gordo no le gustaba quecharme a mí el gordo peraza porque la cinque mía le molestaba un poco aquí y entonces aprendí a quechar con él aprendimos a hacer buena batería y verdad que siempre me sentí cómodo me sentí cómodo con él el primer juego de la serie nacional que abrimos en Santiago o sea que fue yo creo que uno de los últimos que él me quechó fue él el que lo abrió estando el gordo peraza y otros receptores pero era el queche mío se lo pedí a Luis Girardo Casanova que era el hermano en aquel momento y o sea y se dio la facilidad para mí Otaña era mi queche favorito sin discriminar tampoco a Ariel Pestano en el equipo nacional o sea una confianza tremenda Pestano cuando estábamos un poco que nos estaban cogiendo la seña me decía tira lo que tú quieras tira lo que tú quieras no solo a mí sino también a Roddy Charman tirando las 100 millas tira lo que tú quieras o sea se preparaba muy bien y a veces era a veces era un poco duro un poco cabezón también porque él quería que tú tiraras o sea lo que él pidiera pero era un excelente queche para nadie es un secreto que Ariel Pestano o sea hoy por hoy uno de los mejores queches que ha dado Cuba y o sea Maya llegamos al clásico del 2009 tú eres se puede decir que tú eres el as del del equipo de Cuba pero después de eso un poco después decidiste irte del país ¿qué te inspiró para irte de Cuba? o sea cuando tú dijiste ya yo no puedo estar aquí yo tengo que probarme en la Grandes Leagues probarme no salir que probarme esta gente dice probarte que si probarte olvídate eso probar eso me dejan de los limpiados 2008 o sea voy para Cuba no puedo ir a ningún lado tengo que estar ahí me preparo bien o sea cuando para el clásico tenía 8 8 y 2 creo que era 1.46 de efectividad me metí a salvar también tenía como 6 salvados o sea había que llevarme obligatoriamente o sea y eso era lo que yo quería y yo pienso que ese clásico 2006 nos abrió muchas puertas a nosotros había muchos de nosotros que estaban en la mira o sea muchos de nosotros que estaban en la mira en aquel momento nosotros estábamos en una burbuja y estábamos o sea que no podían todavía con la nube en los ojos pero ya después 2009 ese juego contra Japón me abrieron muchas puertas y ya mi edad estaba pasando estaba pasando y se me acercaron mucha gente se me acercaron mucha gente con todo y eso regreso a Cuba regreso a Cuba y los problemas los problemas los problemas los problemas día a día la jovina o sea siempre rota siendo siendo todos los lunes a a al gobierno para el lío de la casa que ya tú sabes Raúl me había dado la casa muchas cosas muchas cosas entonces ya también lo que tú dijiste anteriormente no la quiero quitar porque no solo yo muchos lo hemos dicho y por qué quitarla la verdad probarnos o sea también ser libre y y muchas cosas que reunieron muchas cosas que reunieron llegaron a mi cabeza y muchas decepciones yo me decepcioné mucho cuando me dejan de la olimpiada venía en el ciclo olímpico con muchos muchachos venía en el ciclo olímpico con muchos muchachos ya o sea que venían en nosotros en el ciclo olímpico que era lo único que nos faltaba para ser miembro de la AIVA como lo tiene Uriel como lo tienen los demás muchachos y eso fue una puñalada verdad muy 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 dolorosa para mí cuando me excluyeron de la olimpiada de Beijing estando en Corea nos metemos un mes en México viajamos a Corea y en Corea o sea que yo tenga que virar para atrás junto a a Omano Rucha Giovanni Peraza Garlobo y Yulieski González o sea Yulieski González con 15 y 0 ese año tenía 15 y 0 en la serie nacional o sea y no podía ser yo pienso que cuando yo fui a entrar al Chau y como le decían nosotros el Chau y era que se iban a matar entonces lo oigo me quedo en la puerta y lo oigo porque yo todavía no lo creía el equipo lo dan el día 3 Lazo Maya y por ahí para abajo etcétera etcétera qué está pasando conmigo si estamos en Corea aquí nadie va a tocar la bola como decían nosotros por dónde quedate en Corea entiendes estamos concentrados en lo que estamos concentrados pero no sé no sé qué fue lo que pasaba yo me hacía esta vaina o sea yo ya yo estaba viendo videos ya yo quería pero estando ahí o sea estando ahí en el equipo y yo quería estar en la Olimpiada de ahí de que ahora que yo decidiera después de la Olimpiada ya yo tenía cosas en mente y eso está bien pero yo quería por lo menos estar en la Olimpiada y y ya cuando me cogen la primera vez que me cogen con toda mi familia o sea no tenía más opción o sea tuve que que hacer de nuevo el suicidio de tirarme y gracias a Dios ya en el segundo viaje lo pude lograr y fue bien difícil cinco días en el mar y las cosas y el traqueteo o sea pero no solamente yo hay muchas historias más y y no me arrepiento no me arrepiento fue duro o sea uno se sienta ahora y pienso si vuelvo atrás digo no me quedo en el 2006 me quedo en el 2006 después que le tiré después que le tiré a Panamá por ahí mismo arranco y que me coja quien me coja porque esa travesía estaba dura no Ernesto Amaya desde Pinar del Río te manda un saludo también el gran periodista Ernesto Amaya Ernesto Amaya Ernesto un saludo para ti mi hermano muchas cosas buenas bendiciones saludos a todos por allá espero que estén bien y cuídense y protégense la gente de la tierra a Pinar del Río o sea cubano 100% pinareño 100% lo que o sea mis pensamientos vámonos así mismo es mira bueno Amaya llega a entrenar y hacer showcases como explica a la gente el esfuerzo que tuviste que hacer para firmar un contrato de la Liga con Washington y la alegría que sentiste cuando firmaste no difícil o sea primer paso dejo a la familia atrás dejo mis hijos que es lo que más uno siente o sea o sea en ese momento es un proceso que uno va echando en la bolsa como digo yo al final del día abre la bolsa y son los regalos bonitos y las cosas bonitas que uno tiene o sea son las cosas que te dan fuerza también para el día a día son profesional aprender a ser profesional porque venimos de Cuba irregularmente o sea muchas cosas que me chocaron después yo podía ver 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 llegado un poquito más lejos pero hay cosas que pasan a trabajar fuerte a trabajar duro o sea un entrenamiento rigoroso o sea tipos profesionales y que se dedican a eso a prepararte para buscar su porciento o sea esta gente te trabaja o sea ya uno tiene que imaginar si te trabajan sin cobrar un peso se estaban trabajando trabajando al futuro o sea o sea ya te puedes imaginar cómo es el trabajo día a día confiando en ti porque exactamente confiando en mí o sea viéndome la evolución porque si no hay evolución a muchos les pasó esas cosas que no tienen la evolución y te van te van echando por un lado porque la llamada de los equipos trabajando fuerte o sea venía de la zona strike tenía que reducirla porque sabe que aquí el strike o sea los picheos tenían que exactamente los picheos tenían que moverse en el plato ya esa curva que yo tiraba para arriba de la gente y se quitaba y el strike el show ese que yo me mandaba a correr ya eso no existía o sea mirar un hábito y yo levantarle la mano empecé a trabajar en eso que también me chocó mucho y cambiar muchas cosas cambiar muchas cosas o sea todos los días levántate después que tú termines de entrenar descansa un rato seguimos llamando a la familia por teléfono tratando o sea la gente dándote cogiendo préstamo para el día que llegue esa firma también o sea las cosas reales en el caso mío se me hizo un poco más fácil se me hizo un poco más fácil porque te digo esto porque conviví con Denny Suárez conviví con con Gil conviví con Mustelier conviví con con Cabecita el Queche conviví con muchos muchachos o sea y yo sabía o sea ellos estaban solos gracias a Dios mi hermana ya llevaba muchos años en Dominicana y estaba en la capital no sabía nada cuando yo le hago la llamada o sea eso fue un show ella había ido Cuba el 28 y el día 3 ya yo estaba en Dominicana cuando yo le hice la llamada que vio el número wow eso fue un show entonces ahí combinamos con la gente que me tenía me fui a su casa y por lo menos ya me entiendes yo podía hablar con mi familia y estaba con mi hermana o sea estaba con mi hermana tenía alguien de mi familia eso me ayudó mucho entonces no estaba en una academia no estaba en una casa como estaban ellos o sea viví todas esas son cosas que me ayudaron también tengo que decirlo y y el trabajo duro el trabajo duro y esperando siempre que era el momento o sea cuando llegan los choqueis prepararte te miran desde que te bajas del carro como tú vienes vestido como es tu actitud como es tu salud como tú te llevas con los demás esas son cosas primordiales para ellos y viviendo todo eso y aprendiendo todas esas cosas ¿me entiendes? viviendo todo eso aprendiendo todas esas cosas y o sea bien difícil 20 o 30 personas ahí atrás con rabal y vaina y anotando y tú ahí tirando extraño o sea yo creo que es más difícil que en verdad ya cuando tú fuiste y empieza no sé un juego de esto de serie final que yo lo he hecho en Dominicana en múltiples de veces para mí los choques eran más difícil todavía porque uno esperando que hablen bien de uno y las cosas pero bueno gracias a Dios ya los 11 meses y medio podía haber firmado antes yo empiezo con los MES estoy casi 6 meses con los MES de Nueva York o sea preparándome ahí va Miguel Vardé para allá hablan con Miguel Vardé Miguel Vardé me empieza a preparar ya empiezo a preparar el doble más profesional todo el que sabe que conoce a Miguel Vardé saben que el tipo es un profesional un tipo preparador físico mental tú sabes que él él tiene todo o sea todos esos estudios él los tiene y entonces empezamos ahí empiezo a tocar 94 95 mil ya estaba de lo más contento en ese tiempo vira Johan Johan Santana para no ser te cuento tan largo firman a Johan Santana ya se olvidan de Maya se olvidan de Maya paso a Filadelfia ¿por qué? porque mis papeles todavía estaban en regla tenía que hacer la residencia y todo para desbloqueo y todas las cosas ustedes saben que uno pasa y entonces paso a Filadelfia en Filadelfia no querían que yo tirara el split o sea yo venía con el split de Contreras todavía con aquello que de ahí para acá no lo tiré más nunca ellos querían que yo no tirara el split y empezamos a trabajar en el Slayer y en la Cuba y querían que yo cambiara el split por el cambio me puse a trabajar con ellos llega la primera oferta de ellos de 3.8 el bar me dice oye tranquilo que ellos tienen que subir le vamos a hacer una presentación ya con bateadores y vamos a a buscar algo más en ese tiempo no sé si ustedes se acuerdan Pedro Martínez se preparaba y de Filadelfia si entraban los playoffs firmaban a Pedro Martínez para que él entrara a los playoffs empieza y da la agua empieza y empieza o sea vienen los y firman a Pedro ya ustedes me echan un poquito para el lado se quedan en los 3.8 y y ahí conozco a Johnny de Puglia hablo con 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 Rizzo también por teléfono el gerente general de los de los nacionales y entonces ahí cuando ellos me confirman me dice tranquilo que nosotros te vamos a firmar nosotros vamos a esperar tus papeles y te vamos a firmar pasa un mes pasa un mes o sea ya yo estaba mejor de un poco ya le estaba pidiendo a mi hermana trabajo o sea hace largo ya porque en verdad era bien difícil y se uno como se se desanima pero lo que es mi abogado Baro Hernández que le agradezco mucho a Edgar Mercedes que fue el que creyó en mí fue el que hizo la inversión en mí era el que me mantenía o sea prácticamente lo que yo necesitaba él me lo daba y no tranquilo tranquilo entonces vienen llama Rizzo por la cámara nos vemos y manda Johnny de Puglia me dice tranquilo que nosotros te vamos a firmar salgo ese día vamos a los Yankees a hacerle un choque que es cuando firman también a a a Echevarría es cuando firman a Echevarría Echevarría me ha dado dos dobles o sea nosotros teníamos una química porque yo también quería que él que él hiciera su trabajo lo mío era meterle a los demás el mío que hiciera su trabajo o sea yo sabía que le estaban pidiendo que batiera el slide y batiera para el del fin ya nosotros sabíamos todo y verdad que ese día se portó increíble él hizo su trabajo yo hice el mío y y nada me quedaron en llamar me quedaron en llamar y a al día siguiente el bar vuela para allá y me invita a comer un restaurante no me había dicho no todavía y y ahí fue cuando empezamos ya llegó Edgar Mercedes y o sea mi hermana también la bebé nos reunimos ahí y ahí fue cuando firmamos y gracias a Dios o sea recibimos la llamada también de de los nacionales de Rizzo y muy contento algo o sea el gran sueño o sea el gran sueño hecho realidad ya no me faltaba era el el debut y tratar de seguir la línea tratar de seguir la línea y pero bueno ya habíamos ganado el primer paso sabiendo que ya podía ayudar mucho a mi familia o sea económicamente y o sea mentalmente todo todo porque ya podía o sea el paso no fue en vano como digo yo no ya habíamos logrado algo algo que era el principio ya de de una nueva carrera no una historia una historia de superación de ese muchachito que recogía las pelotas en San Luis a un pitcher de Anderley a que Washington te diga de nuevo y te repito yo pienso que de verdad que ese oxígeno y esas cosas bonitas que yo recogí de todos estos grandes peloteros o sea que hay muchos que están en Cuba o sea que Agete Peroli Dueña miles que se me olvidan Lázaro Madera Luis Girardo Casanova fue algo que ese oxígeno tan tan yo pienso que eso me ayudó mucho a mi hablando de buen catch este es de la industria de Fran Camilo Camilo te manda salud salud y bendición Fran un abrazo hermano muchas cosas buenas cuídate bendiciones para los para los niños o las niñas otro catch de los buenos otro catch de los buenos aunque la gente dice que no va a tener pero a la hora buena él resuelve atrás del plato es buen catch es el catch el favorito mío de Jordano no sé pero Fran es el catch el favorito mío hablando hablando ya del debut lo que pasa es que con Fran que yo lo cogí muy corto ¿me entiendes? cuando empezó a despuntar bien ya él o sea ya él estaba en la serie nacional yo estuve yo me enfrenté contra él cuando él vino a ser titular o sea ya jugar más y hacerse el catch ya te había traicionado ya después ya cuando él llegó a hacer ya el catch titular del equipo cubo hablando ya te había traicionado mira hablando del debut de Mayan Grandes Ligas te tenemos aquí el primer ponche el primer ponche que diste en Grandes Ligas mira ahí un ponchecito el primer ponche que dio Mayan Grandes Ligas ese día me hicieron cuatro en el primer inning en el primer inning con base llena bienvenido me dijo Davis y y el juego se acabó así creo se acabó 4-0 en aquel tiempo en aquel tiempo eran o sea Wachito perdía 100 partidos 98 100 110 partidos todos los años era un equipo que se estaba se estaba volviendo o sea o sea que bonito mira ahora pudieron ganar y de una forma u otra me siento me siento contento no porque pero yo sabía que yo estaba en ese proyecto no sé por qué de buenas a primeras se derrumbó todo pero yo sé que yo estaba en ese proyecto con Steven Strasburg con Jordan Simen muchos que estaban ahí me alegré mucho de verdad que pudieran triunfar o sea muchos cambios que hicieron también que fueron prominentes con el pitching que no era bueno y muchos más o sea que se dieron cuenta y cuando ellos empezaron a limpiar y empezaron a limpiar las áreas rápidamente el resultado de Strasburg el resultado de Jordan Simen más de 100 millones de dólares o sea muchas cosas muchas cosas que pasaron que ellos se dieron cuenta que no era solamente yo y algunos muchachos más que no pudieron hacer el trabajo con ellos sino que era interno lo que ellos tenían y mira hoy por hoy son los campeones no ese equipo ya ganó uno de los nuestros Elías estuvimos conversando con él hace una semana nos enseñó su anillo y dice que en gran parte ya que tú lo ayudaste muchísimo dice que cuando él llegó a lanzar con las águilas que él estaba ahí pegado contigo para arriba y para abajo para arriba y para abajo y que entrenando contigo que él no quiere entrenar con nadie que no sea Juneki Maya si Elías o sea un gran corazón un gran competidor yo pienso que yo también le inyecté un poquito de eso lo que se debe sentir uno en el mago esa energía positiva que debe transmitir yo le comenté a Elías estando lanzando un bullpen que estaba él o sea yo estaba mirándolo de atrás que nunca en la pelota dominicana se había dado unos gires y yo creía que yo le dije a él yo sé que tú puedes lograrlo o sea los picheos la calidad que tiene Elías desgraciadamente la pierna estos últimos años la da un poco de trabajo pero se vio ahí en los videos que él puso y todas las cosas que se fortaleció y está ahí está ahí gracias a Dios yo lo felicité somos amigos hablamos personalmente él ha estado aquí en la casa después de eso y muy contento muy contento muy familiar que es muy importante algo que nosotros aprendemos también y qué bueno que él lo aprendió temprano muy familiar esto es lo que te lleva esto es lo que te lleva esto es lo que te lleva al éxito muy familiar y la humildad de dónde vengo dónde nací quién soy y la dirección por dónde voy o sea esto uno lo aprende en el traer tus caminos a mí me costó aprenderlo me costó aprenderlo me costó no estar hoy en día allí o sea muchas cosas que uno pasa pero gracias a yo o sea no me quité y he podido hacer la carrerita que es la carrera que he hecho en Dominicana y estando ahí todavía en un nivel alto porque después de la Grandes Ligas para mí Dominicana es el nivel más alto respetando Japón y Corea que es otro béisbol hablando de Corea y hablando de No Heater y hablando de No Heater fuiste el lanzador ya que tiró el duodécimo No Heater en toda la historia del béisbol de Corea y el primer cómo van a hacerlo y aquí tenemos también otro video otro video otro video de No Heater que no te voy a preguntar no te voy a preguntar lo que dijiste porque sabemos los cubanos sabemos leer los labios pero eso eso tiene una historia bonita eso tiene una historia bonita y la voy a contar la voy a contar porque en verdad estamos jugando afuera y está el campeonato de boligol o sea que la liga de boligol allá es muy buena también y siento todo el mundo Simón 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 y entonces cuando estoy viendo me estoy dando masaje en el cuarto de los masajes en el hotel ellos cogen una habitación nada más para masaje cuando estamos afuera y es por horario y ellos te llaman a la habitación sube o sea ahí para que tú estés tranquilo estoy viendo pero ellos los oigo al traductor mío y cuando miro veo como una foto un pavón de eso y le veo la cámara de Harry Simón o sea habíamos viajado mucho en los paraamericanos centroamericanos había viajado y lo conocía habiéramos hecho una amistad jugando dominó en los viajes y cosas cuando nosotros no jugábamos íbamos a apoyarlo a ellos y ellos iban a nosotros y habiéramos hecho una química y entonces cuando yo lo miro digo wow verlo en Corea y yo no yo tengo que verlo y le digo al traductor mío oye tú conoces al traductor de él sí y le digo que yo que yo quiero conocerlo y empieza a hablar con todo y dice no estamos en juego nada más que termine te va a llamar y me llama y empezamos a hablar y entonces el traductor se lo dice al asistente gerente entonces ahí vino el o sea hicimos la conexión para el jueves ese jueves para que él tirara la primera bola en el estadio o sea ya siendo campeón o sea imagínate el tipo más famoso un show él no podía andar en Corea imagínate ese moreno 6, 6, 8 por allá arriba y estos chinitos así el único correo por toda la calle no podía o sea súper famoso y entonces me dice oye tranquilo mío nos lío claro que voy para allá voy para allá voy con mi esposa tranquilo tranquilo estoy yo en el gimnasio preparándome le hicieron la camisa con el número de él el 13 todas las cosas y viene él ese vídeo está por ahí en YouTube también y viene él me da un abrazo empezamos a hablar yo me estoy estrechando o sea ese aire como te decía anteriormente que me pasó en Pinar del Río con Linares Luis Girardo Lazo y volví a sentir ese oxígeno bonito esa vibra bonita y ese huevo va a calentar te aliento ya va a empezar el juego el himno todas las cosas él tira la primera ola me da el abrazo y me dice como en Cuba tú sabes tú sabes tú eres tú eres fajador tú eres luchador y me da ese abrazo y yo me erizo completo y entonces empieza a salir la primera línea para el center fiel el center fiel se tira de cabeza una jugada el señor esto hizo otras miles de jugadas me dan dos líneas durísimas de frente y ya cuando paso el quinto ya cuando paso el séptimo digo espérate y entonces ya empiezo a creer empiezo a creer que lo puedo hacer o sea me empiezo a creer y empiezo a a buscar malas esquinas tratar de tú sabes que no pasara y qué bonito que ese mismo día que va que tira la primera ola que todas las cosas y es que sale y no gire o sea algo increíble algo increíble yo ini por ini la hacía así para arriba también sale en el video ahí cuando yo salgo ponchando que hago así y lo miro a él y él hace así como oh my god que es lo que está o sea que algo increíble esa energía y esa vibra buena que me brindó porque da que tirar la primera ola y o sea yo en especial o sea el día de mañana me invitan a tirar la primera ola en cualquier equipo de los que va a jugar o sea y yo que tire la primera ola y ese día pase algo algo histórico algo es algo bonito y significante para los dos ¿no? no eso es algo eso es algo que seguro que seguro bueno es algo histórico y algo y algo que si tú estás presente el día que tiraron un no-hitter nunca tú te vas a olvidar de eso es algo nunca nunca eso siempre se queda como ponga un pie en un estadio olvídate que eso siempre va hecho como la pibera rovia vaya y la pibera baila así mismo es llegas a dominicana tu primera temporada con el escogido compáreme esa liga dominicana que tú viste por primera vez con la serie nacional que tú jugaste compáreme el talento y compáreme el picheo por favor wow a nivel de fanático a nivel de público a nivel de tu idioma o sea a nivel de caribe algo parecido ¿verdad? algo parecido pero ya cuando cuando entras al game o sea yo venía de una serie nacional que tenía nivel todavía no es como ahora ¿no? ya cuando yo todavía yo estaba allá o sea la serie nacional tenía nivel ¿por qué te he dicho estas cosas? porque como te dije anteriormente hay un 80 90 95% jugando aquí en los Estados Unidos con unos grandes contratos ¿no? y haciendo el trabajo como Pito Abreu y muchos más etcétera que estaban en ese momento en la serie nacional que a mí me tocaba en lo personal o sea lanzarle a ellos pero ya llegando a la liga de invernal de dominicana o sea y ya pasar la run robin y ver ya como se van refortaleciendo se van poniendo afilados esos line notes o sea ya los 9 son grandes ligas que no está en triple A o sea el nivel totalmente subió o sea en ese momento en ese momento no era ¿me entiendes? pero sí sí estaba bien arriba o sea tenía su poquito más de gramo la liga dominicana o sea por por todo el talento que había los muchachos jóvenes más los veteranos o sea Carlos Gómez la carrera que hizo Carlos Gómez o sea tuve la oportunidad de jugar con Santana tuve la oportunidad de jugar con Ramón Santiago tuve la oportunidad de jugar con infinitos de jugadores que tuvieron una gran carrera en grandes ligas y en aquel momento estaba en el show me entiendo o sea había una calidad increíble o sea nada que ver con el mejor de Cuba y en aquel momento te vuelvo y te repito el mejor de Cuba todavía tenía el nivel alto o sea porque ya ya lo había demostrado en el clásico ¿Qué significa para Maya bueno haber ganado cuatro campeonatos con cuatro equipos diferentes en la Lidón algo algo que ningún extranjero ha logrado en la historia de la Lidón ya que significa eso para ti algo grande algo grande después que yo salgo del mejor organizado que me operan el brazo y o sea como que las puertas cerrándose y yo o sea Dominicana me abra esta puerta y yo poder tener estos resultados es verdad que algo grande muy orgulloso estoy muy orgulloso estoy es algo que ha quitado el resultado que yo el resultado negativo que tengo de la grande liga ¿no? que ¿cómo te puedo explicar? que podía haber hecho más o sea la duda la duda porque en verdad en el momento que yo estaba bien no me dieron el chance pero poder hacer el ajuste hacer el ajuste y poder todavía luchar y tener estos niños pequeños que vienen creciendo y yo poder todavía o sea llevándolos al estallo buscándoles béisbol como es la disciplina del béisbol y teniendo estos grandes resultados y ellos viviéndolo también para mí muy orgulloso verdad que no tuve que hacerlo en grandes liga estoy orgulloso feliz contento de estos resultados que he tenido con los tígeres con las águilas y las estrellas orientales y ahora este año con los toros verdad que algo bonito algo bonito que me ha pasado en mi carrera y verdad que como te dije anteriormente muy orgulloso muy orgulloso poderlo haber hecho ahí en una liga tan difícil en una liga tan difícil y que te digo es mi carrera es mi resultado que sabes es lo más grande que tengo en mi carrera y aparte del clásico cuando tuvimos esa media de plata que es algo también que yo lo admiro mucho pero y el de U en grandes liga también es algo top para mí pero estas cositas estas cositas estos cuatro anillos y poderlo hacer con cuatro equipos diferentes o sea que tú estés luchando por tu equipo porque tú estés luchando por tu equipo lo que pasó este año o sea no me cogió de sorpresa pero si había un Eric Philly habían otros muchachos que tenían un resultado y que los toros con el staff el picheo que tenían los toros o sea Jorge Martínez Carlos Hernández el picheo el picheo yo creo que lo llevo donde lo llevo o sea Raúl Bardet o sea tener seis abridores de puntería y todavía me cojan de primer pick wow y entonces poder tirar ese primer juego el peor de mi juego con nueve giles y o sea poder aguantar las ofensivas y ganar tener ese o sea ese único juego poder o sea poder tirarlo y ganarlo o sea aportar el granito de arena verdad que algo increíble y ya estando en la serie El Caribe también y poderla ganar después que ya era mi cuarta serie El Caribe o sea un año un año un año bueno y y bueno años buenos en verdad hasta ahí porque ahí para acá con este lío esta pandemia nosotros no queremos saber del 2020 del 2020 ahí está ahí se acaba de conectar Rubén y Gelía te mando un saludo Rubén y mi hermano sabes que te quiero te admiro mucho sabes que creo 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 en ti creo en tu talento creo en lo que tú puedes hacer y creo en tu trabajo creo en tu trabajo de verdad te lo digo tú sabes que siempre te lo he dicho y muchas cosas buenas sigue cuidando esa princesa y ese príncipe que son tus hijos y saludo para tu esposa te quiero mucho cuídate y espero verte pronto ya ahí tranquilo en el TV así que un abrazo y te quiero mucho es una pregunta de dos partes Maya Maya espérate papi lo cogieron los mosquitos y le picaron los mosquitos no se cortó ahí se cortó ve donde está mamá ve no pero ese afuera pescarnos ese es chiquito ese es Candelita ese es Candelita ese es Cugo el Cugo el Cugo el Cugo oye una pregunta de dos partes hablando de la de la serie del Caribe tomaste el montículo en contragrama en el 2019 ¿fue no? no en el 2019 en el 2018 en el semifinal ¿cuáles emociones sentiste? que tuviste que pinchar en contra Cuba y en contra algunos compañeros tuyos y la segunda parte ¿te gustaría un día regresar a jugar a Pinal de Río? como como Freddy va quiere hacerlo como va a ser Drake este año mira la primera pregunta pasamos a mí me tocaba contra México ya había dicho en casos anteriores que no le pichaba a Cuba que no me gustaría ¿por qué? porque iba a vivir estos momentos como tú bien dices Freddy se pega en el momento que Freddy se para en el cajón o sea yo no sabía si tirarle la curva si tirarle o sea no me sentía cómodo no estaba bien tampoco no estaba bien físicamente del brazo o sea nosotros ganamos el partido y automáticamente volamos para México cinco horas en el avión o sea tú sabes cuándo se gana el que gana es el que gana en Dominicana bebiendo haciendo el cuento real haciendo el cuento real en verdad no me preparé o sea me preparé mental y hice mis cositas pero no estaba preparado cuando México sale ya no tenían chance México porque yo era el piche de México y Lino me llama y me dice mira esto es lo que hay nosotros necesitamos tienen tres cubanos uno de los tres le va a tocar pero tú eres el que está en la rotación entonces vamos a la semifinal y quiero que ahora contra Cuba no quiero que me tire siete y ocho inis yo lo que quiero es que me tire tres, cuatro inis y me camines el partido porque yo sé que es bien difícil para ti pero tienes que hacerlo wow increíble yo estaba en el buffet que fue algo increíble increíble fíjate que el Flecha que era el que estaba conmigo en el buffet me decía no ni los yankees te ganan hoy increíble una energía una y cuando yo me subo al mago que el primer picheo Robert Santos un poquito me lleva la borra fue algo totalmente que o sea bajé yo veo los videos hoy en día y digo bajé completamente bajé completamente no piché con los pantalones arriba no era yo en verdad no era yo estaba no sé me dejaste tanto en el buffet en que no sé qué fue lo que me pasó también la la altura o sea los rompientes ahí tú sabes que no hacen mucho y y como te dije anteriormente cuando vi a Freddy Cepeda que o sea a Robert no lo vi mucho a Grandal lo vi poco también o sea hubieron unos cuantos yo creo que que Ayala también que jugó tuve la oportunidad de jugar con él y que yo saco el primer A cuando saco el el doble play con con The Spine que le tiro la cubita y salgo de línea aquel que era el primer y con hombre en segunda con un A y y después no sé hago el cero hago si miro Barrilla que tampoco lo había hecho en mi vida le doy la gracia a Dios o sea estaba nervioso no 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 era yo o sea no era yo no me sentía o sea yo pienso que en ese momento yo podía haber hecho un mejor trabajo gracias a Dios ganamos ¿por qué? porque lo dije en entrevista con ESPN Enrique Rojas soy un profesional soy un profesional y aparte de todo tengo que respetar y querer mucho la República Dominicana porque o sea fue una de las una de las casas que me abrió la puerta siempre lo he dicho y muy orgulloso de la República Dominicana que siempre he dicho que es mi segunda casa eso lo voy a mantener lo voy a mantener por siempre quería hacerlo bien quería hacerlo bien quería ganar o sea yo sabía que es Cuba pero verdad que es lo que yo siento por la República Dominicana pero también me queda eso yo sé que si ellos pierden cómo es que que se trabaja o sea que perdieron había cuadrado con Freddy y algunos muchachos para salir a comer después del partido perdieron y no pudieron hacerlo o sea tú sabes que se cierra todo ya es imagínate cambia por completo cuando ellos pierden porque tú sabes que en Cuba no hay segundo lugar el único segundo lugar que ha tenido brillo y tenía color en Cuba ha sido el segundo lugar del clásico o sea el tiempo que yo estuve en el equipo nacional o sea era el primer lugar el segundo lugar no iba a recibirnos nadie el primer lugar le iba le iba a Fidel o iba Raúl o le iba el otro pero ya de ir para allá mandaban a cualquiera no no el segundo lugar no tiene valoría para nosotros y en verdad bien difícil bien difícil pero bueno el equipo hizo su trabajo voltearon el juego y y hablé con los narradores con Pache como este agüero y los demás me dicen tú no tienes problema tú puedes entrar a Cuba tú no tienes lío ahí fue cuando decidí ir y y toda el toda esa vaina ahí que pasó aquella en esa serie en el Caribe que imagínate fui a verlos allá y Ginio me cerró la puerta tú qué haces aquí no no algo no no es único para decir y Ginio siendo y Ginio eso no tiene otra explicación y Ginio es único es único ahí está también Dariel Álvarez que te manda un saludo saludos también Dariel un abrazo mi hermano bendiciones otro 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 gran bateador otro gran que no se ha quitado otro grande que otro grande que no se ha quitado o sea los Orioles en su momento o sea cuando más preparado tampoco le dan el chance y entonces o sea en México yo pienso que Dariel y aprovecho para decírselo por aquí también tiene mucho potencial para ir a Japón y a Corea o sea no sé quién lo estará manejando pero verdad que él lo puede hacer el bate de él coño saludo para Francis Francis mi hermano un abrazo cómo te sientes bro no Francis y Dariel yo pienso que un machete un machete yo pienso que a Dariel le queda mucho todavía lo ha demostrado en México con esa grande temporada que ha tenido y un abrazo mi hermano muchas bendiciones para los niños saludos a tu esposa y siempre a la orden tú lo sabes ahora la segunda parte la segunda parte de la pregunta de Yuse ¿te gustaría jugar con Pinar de Río? otra vez antes que te voy a ser sincero te voy a ser sincero y yo pienso por mí no pienso por nadie pero hablando con muchos mis compañeros es un sueño que yo tengo o sea que sí quisiera quisiera volver ir a Pinar de Río y tirar en el estadio que yo empecé mi carrera pero en verdad es algo que o sea lo quisiera hacer pero cuando o sea no aguanto o sea no aguantaría ya el régimen no aguantaría o sea la guía que uno tiene que coger y es verdad que no sé qué ganaría en verdad tampoco no sé qué ganaría porque ya tengo una familia tengo mis hijos tengo o sea cosas que como decimos nosotros vi les que pagar y muchas cosas o sea yo sé que no me van a dar lo que yo les pida y es un sueño que tengo o sea un sueño que sí te puedo decir sí quisiera ir a Pinar de Río pero o sea sí con tu condición o sea también si cambiara todo cambiara todo o sea no fueran los más liberados fueran los más ¿me entiendes? sí pudiera hacerlo a mí ya se me está tronchando se me está acabando ¿por qué? porque siguen pasando las cosas y en verdad no no es algo que ya o sea es algo que yo borrando de mi mente porque en verdad no quisiera regresar no sé no sé cómo decirte en estos momentos no tengo palabras pero en verdad o sea siempre lo he pensado siempre lo he pensado o sea ir a Pinar de Río terminar ya o sea tirar o sea un juego tirar un juego sí o sea quisiera irlo o sea ir y regresar tirar mi temporada y regresarme aquí a mi casa sí 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 me gustaría pero en verdad no primeramente no tengo el tiempo segundamente sé que no no van a darme lo que lo que ¿me entiendes? ya poniendo mi cláusula o sea yo quisiera hacerlo pero tú me llamas yo me pongo de acuerdo y yo pongo mi cláusula yo pongo mi vaina ¿me entiendes? o sea ya es un sueño que yo estoy estoy borrando o sea me estoy despertando porque sé que que es muy difícil dice aquí tenemos una pregunta ya de Janiler Tiana que dice ya que te pregunte ya qué significa ya quién es Donald Duarte para ti Donald Duarte un excelente pelotero un excelente pelotero que siempre 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 me ha gustado siempre siempre me ha gustado un pelotero que dio la cara un pelotero que dio la cara porque si tú te das cuenta salir de esa gran estrella Omar Linares y tú venir a cubrirle esa base y hacerlo como lo hizo él responder como lo hizo él a su corte edad o sea eso es himno de admirar eso es himno de admirar mira todas las temporadas mira los números o sea un tipo que que te da doble triple que te da jonrones un tipo que a la hora buena o sea tú crees en él un tipo que a la hora buena tú crees en él eso fue lo que me demostró en el tiempo que yo estuve ahí un excelente capitán eh qué te digo para mí un gran pelotero una bujía una bujía tío una bujía un excelente pelotero como pelotero un excelente pelotero un excelente tercera base y el trayecto de los años lo fue demostrando ¿no? yo pienso que chocó en el equipo Cuba con con Juliés Kimmichelle y o sea pero que podía también ver ver crecido más en esa parte vamos a volver atrás a la serie nacional porque muchas personas lo están preguntando ¿quién fue el bateador más difícil para UNESCO y Maya en serie nacional? había muchos peloteros difíciles muchos bateadores difíciles pero en verdad este de los Imaguita no me acuerdo ahora el nombre había un sobrestor que tenía los meques después pasó a Roberto Carlos Ramírez era uno de los peloteros o sea que yo le ponía el interés o sea lo ponía a jugar para mí Leo Ibarrozo un día me dio cuatro giles cuatro giles también ¿estás viendo eso? ¿quién lo cuenta? no tú sabes no esa es su anécdota tú sabes o sea fueron peloteros que que se me hicieron difíciles o sea no en en todos los juegos pero llegaron momentos que yo estaba ganando una por cero contra industriales y y Leo Ibarro me da esos cuatro giles o sea se me hizo difícil sacar leado en ese momento el muchachito este José Carlos Ramírez también sin quitar los demás o sea el Juli yo me fajaba con el Juli de tú pa' tú con el Juli yo me fajaba de tú pa' tú y siempre me daba mi cascaso yo le hacía subado pero siempre me daba mi cascaso era muy difícil poncharlo Cepeda siempre me daba mi cascaso Ariel Sánchez o sea mucho el Tato Ver mucho mucho pero por que la gente a veces no le ponía tanto en los momentos difíciles Meriño Meriño yo no me perdonaba tampoco esos equipos tienen unos tanques sí o sea excelentes bateadores ¿qué te digo con esto? esto me ha pasado mucho en entrevistas o sea tengo que confesarlo me ha pasado mucho en entrevistas y también me han preguntado mucho cuando o sea me la hacen de Dominicana del mejor de allá y me dicen el bateador que tú más difícil o sea yo nunca digo uno en particular ¿por qué? porque uno va aprendiendo ya cuando uno va más veterano uno va aprendiendo o sea y entonces ¿qué pasa con esto? hay el código en Béisbol o sea que están los números y están uno uno se enfrenta a cada pelotero y en Cuba yo me enfrentaba a cada pelotero o sea como es Juli que eran los años enteros tres y pico bateando 300 tantos honrones o sea y eran difícil eran difícil pero tú miras abajo entonces y ves estos peloteros que vienen subiendo como Juan Cávez José Carlos Ramírez el otro los dos hermanos los chirinos o sea que a veces jugaban con los metros y a uno a veces pensaba no vamos a pasear aquí en los metros y se te hacía difícil o sea se te hacía difícil entonces a mí nunca me gusta mencionar en uno porque en verdad hay muchos hay muchos fueron muchos bateadores que uno se enfrentaba en Cuba que eran excelentes bateadores y los números están ahí me entiendo igual que en Dominicana ¿qué entrenador? porque tuviste muchísimos entrenadores bueno a lo largo de toda tu carrera pero ¿cuál fue el entrenador ya que más te marcó? es que tú dijiste wow este sí me ya me ayudó muchísimo ¿cuál fue el que más te marcó? también hay muchos también hay muchos ¿verdad? porque uno trata de coger uno trata de coger o sea de cada cual pero José Manuel Cortina me trabajó mucho la mente o sea me trabajó no solo físico sino también psicológico y me enseñó muchas cosas me enseñó muchas cosas me enseñó una disciplina me enseñó infinitas de cosas también estuve con Jesús juveniles que también me inyectó muchas cosas con Oreste González yo aprendí mucho aunque no era el coach era el cerrador del equipo pero ya como veterano o sea la forma de trabajar esa disciplina o sea dentro del terreno por lo menos dentro del terreno aprendí mucho y con Oliva con Oliva aprendí muchísimo también con Oliva aprendí muchísimo también con el Kini o sea desde la academia ya o sea mucho mucho Rogelio García me ayudó mucho también fue pichincón del equipo final de Río o sea trabajé mucho con él ya ellos viéndome en el Bupén o trabajando más en lo personal conmigo José Losey me ayudó muchísimo o sea Perito Pérez en el tiempo Perito Pérez decía que yo en dos strikes no sacaba no tenía para sacar el lado o sea lo más difícil yo lo hacía que era ponerte en dos strikes o sea de una forma también me ayudó de una forma también me ayudó muchísimo el Osi en el equipo nacional me ayudó muchísimo también un excelente entrenador un excelente muy inteligente y Julio Romero tengo que mencionarlos a todos porque en verdad todos pusieron su granito arena y son dignos y son dignos de que hoy en día o sea hoy en día uno los pueda mencionar y los pueda felicitar a través de a través de ustedes que están haciendo este gran trabajo también para que muchas personas puedan ver la historia de nosotros están sacando su tiempo y entonces a lo mejor o sea yo sé que por Facebook hay muchos que están en Cuba pero la pueden ver y o sea que me siento orgulloso de todos ellos que o sea me inyectaron ese granito para hoy en día yo tener la carrera que he tenido y por qué no felicitarlos también y darle esas gracias a través de aquí de ustedes han dado declaraciones desde Cuba que el equipo nacional está abierto para cualquier pelotero incluso no jugarás en Pinal de Río pero te gustaría ponerte la franera de las cuatro alertas otra vez antes de terminar tu carrera mira ya a mí se me está acabando el tiempo ¿verdad? ya para no es un secreto le he dado pasando y en verdad en verdad si vamos a hacer el equipo como se debe hacer o sea como se debe hacer porque oigo muchas especulaciones en la calle tengo muchos compañeros porque o sea soy un hombre de béisbol y me preguntan muchas cosas pero es incierto es incierto que o sea mira tú no me vas a decir que el queche de ustedes es francamilo tú vas a poner la francamilo entonces Germán y el Andal va a estar sentado en la grada ahí es incierto o sea no comparto eso no comparto eso entonces yo no comparto eso el puesto para mí no existe exacto no comparto eso no comparto eso ¿por qué? porque no estoy de acuerdo con eso The Spine es tremendo bateador está en el mejor de Corea pero es mentira que The Spine ahora como está Luis Robert como está el Cetra como está Cep como están los otros es incierto entonces no comparto eso no puedo estar en ese equipo porque eso yo no lo comparto ¿quién va a ser el primer base tuyo el clásico si no es Pito Abreu? ¿a quién tú vas a poner ahí? entonces no no yo yo estoy hasta hasta más abierto que usted yo incluyera a los cubanos americanos Pito fuera mi designado y y el primer base mío fuera Eric Eric Hosmer Hosmer está bien vamos a ponerlo ahí ya ahí estamos o sea ya jugó con Estados Unidos ya jugó con el clásico Estados Unidos ya eso dependiendo de él pero nosotros no tenemos que ver con Hosmer nosotros tenemos que ver con los de nosotros que tenemos ahí que son los reales no los Mickey Mouse los reales ¿me entiende cómo es? entonces nosotros lo tenemos pero no es mentira yo no comparto no puedo ¿por qué? porque no no puedo no puedo ¿quién va a ser el manager del equipo Cuba? tiene que ser alguien de aquí tiene que ser alguien alguien que se haya relacionado ya con los profesionales alguien que sepa ya cómo ya cómo actuar con los ya con los peloteros profesionales aquí hay un Brian Peña con resultados en líneas menores que puede ser un coach aquí hay miles miles de aquí hay un José Ariel Contreras que puede ser un pitching coach aquí hay miles de personas o sea si lo van a hacer a mi pensar o sea no estoy estoy de acuerdo que Spine vaya porque está jugando o sea es un contrato bien hecho y está metiendo su mano como el otro el otro como Grandal Gracial pero no me diga a mí que Gracial va a jugar por arriba de de quién va a jugar por arriba Gracial no no ahí mismo ahí mismo coge el traje el hago así lo viendo y digo por aquí mismo no no comparto eso entonces o sea no tampoco quiero decir que Frank Camilo no vaya él puede ir o sea pero o sea van a jugar los que de verdad yo sé yo sé que está ahí está en el live y todas las cosas pero me dan la razón ¿por qué? porque es así ¿me entiendes cómo es? es así tener resultados esto es sencillo Dominicana lo hace lo hacen todos lo hacen todos hay otro tipo de eventos o sea trato de reunir un grupo no es que vamos o sea hay algunos que se lo ganan pero es la minoría tampoco es la mayoría como quieren hacerlo ¿por qué? porque entonces ¿qué calidad va a tener? ¿me entiende cómo es? no yo pienso que si se va a hacer se tiene que hacer como es como es como lo hacen todos los equipos nadie yo nunca he visto que Venezuela le haya dicho a Miguel Cabrera ven a jugar para acá gánate el puesto a mí en lo personal no me gustaría o sea estar o sea con un ingenio estando ahí después que yo salgo de Cuba o sea y las cosas que yo he visto las cosas que yo he pasado o sea no estoy contento o sea también sé que no estoy incluido en esos equipos yo soy real ¿por qué? porque hay muchos muchachos o sea están un raciel iglesia están miles de biches o está el charme etcétera hay muchos abridores más que hay hay muchos también que hay muchos que tú los pones en tu página ustedes son los que hablan de ellos que están en AA AAA que son unos prospectazos o sea que todavía no han llegado pero que van a llegar al show que pueden estar en ese equipo como un relevo como un quinto abridor o sea ¿me entiendes cómo es? yo soy real o sea con un pitching coach o un coach de Bupen con tres de pitching coach un pitch de Bupen yo y y advertí con un ejemplo que te pongo bueno sin quitar muchos más que hay o sea mira quitando esta Elia que puede ser uno de los abridores puede ser uno de los relevo puede ser uno de los subos Elia tú lo puedes trabajar como tú quieras hay mucho pero yo si estuviera contento si fuera ese grupo y yo tuviera o sea no sé como un pitching coach o una vaina así dice Danny Suárez que un team Cuba desde aquí y UNESCO sin los dirigentes de Cuba seguro seguro Suárez seguro o sea acuérdate que yo soy Pinares yo no he creído eso ustedes siempre me han dicho que yo soy Pinares pero Suárez tú me entiendes yo sé que tú me entiendes porque hemos pasado mucho tiempo juntos hemos conversado juntos hemos pasado muchas cosas juntas desde Dominicana mira quién está ahí cómo están en el clásico juntos Suárez mira quién está ahí un invitado de lujo que tenemos ala te vio qué bonito mi hermano mira eres el primer pinche en el clásico el primer pinche vas a venir tú estás loco no 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 pero va a ser el combo de aquí el combo de aquí el combo de aquí sin nadie el combo no pongo de preparador o de primer relevo pero no abridor yo no tengo que saberle abrindo y cómo te sirve si te gusta un peña te ha gustado el closet te ha gustado cerrar la puerta sí cerrarla o abridor eso es cuatro eso es siete ocho para ahí dale dale abrindo esto es para abajo ya nos fuimos el cerrado le echaban bro eso vamos a hacer la chamba la candela la candela vamos a hacer la chamba yo estoy un inning relevo largo un bupen de mi hermano todo bien mi hermano lesionado mentira otra vez brother el cojo el cojo yo leí algo ahí bro hice un hemorragio en él y me salió ahí que tengo un líquido que ocurre en el cojo ahí te puedo dar un consejo yo sé que estamos en vivo estamos en vivo aquí estamos interrumpiendo un poquito la de eso pero te puedo dar un consejo se quédate bien y si te puedes si es o sea pero no no quiero que seas como te puedo explicar quiero hacerte algo sano porque en verdad yo lo pasé y tú sabes que estoy operado y a veces sufrimos mucho sufrimos mucho y con dolor y hoy se me quita y mañana de nuevo y mañana de nuevo y lo hacemos porque tenemos el corazón y tenemos lo que tenemos que tener pero es bien difícil y yo a los 37 lo tuve que hacer y de verdad hoy por hoy me siento ¿por qué? porque Contreras también me lo dijo Contreras se operó a los 40 y me lo dijo hazlo hazlo y en aquel momento si yo lo hubiera hecho a lo mejor lo estuviera junto contigo ahí ¿me entiendes? nadie sabe o sea chequeate bien y hacerle no pasa nada es un proceso duro pero yo sé que tú trabajas y o sea si tienes solución porque tú no, no, no nadie te conoce yo me conocí yo lo bueno yo me hicieron me hicieron una resonancia ayer el domingo y no no tengo ningún ligamento ni nada roto gracias a Dios gracias a Dios es solo inflamación el problema es que yo iba a pichar yo iba a pichar el sábado hora pasado yo iba a tirar un juego simulado para que ya me estuvieran parando en la liga y lo bueno fue que no tiré hermano que no piché que algo me dijo no piche mejor para y que te chequeen y fui le dije a May May que está aquí con nosotros aquí y le dije oye brother yo no me siento bien para pichar yo creo que para hacer un papelazo mejor no picho oye pero que tú tienes el codo no lo aguanto no aguanto el codo y sé que si voy a tirar se me va a partir un ligamento es mejor es mejor precaver no, no, no mío mejor que uno nadie se conoce de una vez llamo a los trainers y me mandaron el mismo ese mismo día por la noche fui para Washington ahí estoy aquí en el equipo ese suplente que tienen ellos y el domingo me hicieron un MRI y lo que me salió me dice el médico no, tú estás bien no tienes ningún ligamento partido no tienes ningún músculo partido gracias a Dios que no pichaste pero sí tiene Dios sabe por qué hacer las cosas bien inflamado bien inflamado se me corrió un líquido un poquito líquido en el córreo cuando se inflama es el líquido me dice el tipo de dos a seis semanas tú vas a estar ready tú vienes para atrás en esa fecha si Dios quiere y se depende depende cómo tú vayas trabajando con la rehabilitación pero a lo mejor te coge dos semanas a lo mejor te coge cuatro a lo mejor te coge seis pero desde que vienes para atrás vas a venir para atrás no te preocupes ni te vuelvas loco nada de eso y nada bro ya empecé la rehabilitación hoy gracias a Dios y me estoy sintiendo hoy tú sabes poco a poco cogerlo el paso para ver si antes de septiembre te voy a ir a regreso te pusieron en la lista de de 60 días de 45 se puede volver en 45 esta temporada pero me dice el ahogado que si estoy ready antes el equipo puede mandar una carta a la MLB y me puede sacar de la lista lesionado hasta mejor hasta mejor Rubén estuviste conversando con nosotros hace hace una semana que estuvimos aquí desgraciadamente con Félix y nos hablaste y nos hablaste ya que tú querías a Maya que Maya siempre iba a ser ya el pitching coach tuyo háblanos un poquito ese caballo hermano te voy a decir que ese tipo ese es el mejor ese es el mejor ese yo creo que ha sido uno de los mejores pitching coach que haya tenido y siendo mi compañero ahí de batalla siempre trabajando siempre el tipo está ready para lo que es y siempre ayudando a la gente ese tipo yo creo que pocos pitchers no es que tenemos pitchers en Grandes Ligas pero pocos pitchers tienen la historia que tiene ese caballete que está ahí está hablando de corazón que sabe bien que yo lo quiero demasiado ese es con mi con mi hermano y él sabe que cuenta conmigo para que sea él lo sabe bien y tengo que agradecerle porque cuando tú allá en Dominicana el que me metió mano el que ha trabajado conmigo fue él y él lo sabe que él sabe que no me va a mentir que puso ready y nos llevamos arriba y no sé que tú eres un caballo oh Maya mira Maya parece que se puso ya hablaste hablaste tan bien ya de Maya que se puso yo creo que se le fue la conexión eso a lo mejor se le fue la cara que el teléfono a lo mejor se quedó sin batería no Rubén entonces vamos a ver vamos a ver cuando te vamos a tener a tener por aquí ya un live para hablar completo ya de toda de toda tu carrera ver la gran pregunta que ya que le hacemos tiempo a todo el mundo regresaría Rubén al lanzar con los indios con la gente esa pregunta está un poco difícil está un poco difícil pero hermano nadie sabe tú sabes que ahí fue que empezó todo como dice como te estoy diciendo mayorita tú sabes que sería a lo mejor un orgullo para mí volver a tirar en el Guillebantroi que la gente mía que mi pueblo mi Guantánamo me vea tirando otra vez ahí sería un sueño también hecho realidad pero nadie sabe me entiende eso a lo mejor ahorita no va a ser lo primero es tirar con la camisa de las cuatro letras eso sí tiene que ser porque tiene que ser eso tiene que llegar si Dios permite tirar con esas cuatro letras y nada nadie sabe en un futuro si me me ven con el uniforme de los indios sería bueno me imagino muchísimos muchísimos personas ya de Guantánamo ya que nos están mirando ahora deben estar emocionadísimos y sobre todo los que nos están mirando de Cuba que tú tengas esa intención ya de representar a Cuba eso es algo eso es algo buenísimo ya para el futuro cercano ya después de las palabras de Ginio aunque yo en lo particular yo no lo creo tú sabes yo tampoco Ginio siempre lo deja todo en el aire y después depende por donde se va el camino si le va más dice no eso no fue lo que yo dije yo tampoco porque fue algo que salió fueron una palabra como muy conclusa me entiende fue algo que salió de momento no fue nada que se estuviera cuadrando porque mira que se habló de eso entonces teníamos un par de años hablando lo mismo la gente pidiendo ese equipo unificado y él nunca dijo nada entonces de momento apareció que sí que ahora todos somos cubanos pero venga casi tú hace dos años atrás tú no quería nadie ahora sí no quiere es que ni el propio y no cree lo que es lo que dijo porque hicimos una encuesta y el 98% de la gente en poco de lo que dice no hermano es que está muy raro está raro fíjate que pusieron pusieron el dólar el dólar en Cuba y ahora todos somos cubanos qué belleza en Cuba entramos entramos como cubanos y pagamos como extranjeros exactamente porque tú tú abres la puerta a la gente para que la gente vaya que los peloteros hagan lo mismo que hacen los dominicanos que hacen los venezolanos que van a gastar el dinero allá porque uno tiene esa cerradera y esa cosa es algo es algo que pero durante todos los transcurso de la historia todo ha sido así siempre nosotros queremos hacer las cosas más complicadas nosotros queremos la burocracia nuestra es es algo inaudito mira el mismo caso de Félix que estábamos hablando el otro día con él sí exactamente primero que todo no lo quieren en la isla imagínate tú que él tiene que ir a jugar provincial no es chico es una falta de respeto un tipo con tanta historia como tiene Félix y que tú mandarlo a un güey ser provincial y si ese tipo se lesiona un hombre que está acostumbrado a jugar profesional y esa locura compadre es una locura hermano es una locura entonces Félix quede ahí ahí de la isla que ahí fue que empezó ese tipo de gente tiene que tener su privilegio hermano tú no tienes que hacer nada usted no va a poner a ser ready para la temporada y ya y vamos a jugar pelota así mismo es tendremos el gallo en esquema ahora mismo que se le se le murió la caja del teléfono es va a entrar ahora mismo ahora viene Maya es que se puso imagínate se puso melancólico se puso melancólico correcta y no es un caballo es un caballo es un caballo es un caballo ¿y cuál está la improvisación? no porque Maya es es reggaetonero sí me vas a decir a mí a mí ya me tiró esa vuelta ya lo bueno es improvisando durísimo no yo sé eso no lo voy a llevar para lo para lo último para que la gente no no ese tipo improvisa improvisa cabrón él es duro metiendo él le mete le mete le mete le dé lo bueno improvisando aquí está Jenier Álvarez que dice felicidades Roenis gracias gracias un saludo ya para ya para todos ustedes muchísimas gracias también por estar ahí muchísimas gracias a los que lo compartieron a los que han estado aguantando a Yousef todo el live de verdad se lo agradezco Marco Aurelio que trabaja conmigo en el puerto saludo mi hermano y así él que nos saludó ahora que lo produjo de Casemaya también dice Alejandro Puerto que ya que Maya anda en la misma línea que José Reyes sí Maya Maya puede ser cantante también que no tiene que invitarle a José Reyes incluso yo he visto videos de Maya cantando en la televisión dominicana él le pone cuando yo jugué allá él un día estábamos haciendo una comida en mi casa y se puso improvisar pero el hombre le pone le pone duro no si antes del show él me mandó una improvisación por Whatsapp y estaba vaya aquí mira mira aquí el hombre te estaba tirando la melancolita me fuiste bro qué joven bro me metí hablando tú del codo me metí un pedazo del codo ahora salí corriendo porque no me di cuenta bro de que cuando el niño entró no me di cuenta parece que puso lo de la batería le di ahí no me di cuenta y se se cayó pero no ni me veo ahora y así te manda un saludo y así Sánchez Ruiz que sabe hemos compartido la casa con él hemos jugado dominó con él y todo en la casa un saludo mi hermanito muchas cosas buenas bendiciones oye eso sí también Yuse es tremendo lejos jugando dominó el hombre él no sí qué hombrecito que hace pillería compadre el que juega el que juega en contra el que juega y no te pendientes mira te lo chupa qué hombrecito más pillo compadre hermano gracias por tus palabras bro yo sé que es de corazón tú sabes que ese momento tan lindo que vivimos en Dominicana sabes que yo lo hice de corazón ya que tú te lo mereces demostrate que eres un caballo y gracias y espero algún día nuevamente jugar junto claro que sí quiero verte en el show quiero verte en el show claro que sí pero esperando en Dios que tú sabes nos tires una ayudita a Laila sé no voy para allá voy para allá y tengo que irle a ella otra vez a comer papa a comer papa que te va a dejar las papitas las papitas que te gustan no mira Ayuz la esposa de Elía muchacho esa sí cosita abuelo estaba ahí el día ese que jugó a muerte me acuerdo yo sé que hizo bastante eso eso fue una razzana a todos lados que va yo sé lo que hace es comer este yo se fue para allá y jugó domenica no como yo compartió bien con nosotros y le hizo leímos que hizo maya comenta esperemos esto esto está feo y ya está suspendiendo aquí ya los marlins suspendieron esto para mí para mí esto yo le doy a lo mejor dos o tres semanas más si voy a pasar lo que pasó ayer con los marlins para mí suspende la liga yo pienso que si lo que le pasó a los marlins llega a pasar en un equipo como los yanquis suspende todo porque es una es algo algo una locura como se van a infectar 15 peloteros en un ratito 15 peloteros hermano como pero como hay hay mucho más hacer ahí es mucho tiene que haber más gente pero ellas nada más van a conocer lo que lo que salieron lo que salieron en la prueba el problema grande de eso es que según el protocolo de la liga si tú estuviste bueno y Roeni y Roeni vivió la experiencia si tú estuviste relacionado con alguien que tuvo el virus que dio positivo tú debes estar 10 días fuera 14 bueno 14 porque yo había metido una cuarentena de 14 días y no tenía 8 veces y negativo en la prueba y me metí una cuarentena de 14 días y si entonces grandes liga va a seguir el protocolo como es el equipo completo de los Marlins va a tener que estar afuera exactamente eso es lo que va a pasar con ellos ellos eso es lo que están hablando ahorita que entonces el equipo de los Marlins está tirado ahí en Filadelfia porque no pueden salir de Filadelfia ellos no pudieron volar ayer ni pudieron volar hoy tampoco y es lo que dice lo que está hablando con un pana mío y le digo hermano si las cosas están pasando aquí que hay protocolo que hay todas las cosas en Dominicana y en México no se va a poder jugar porque nadie va a estar haciendo esto hermano sin máscara o nada sin máscara no sabe que en Dominicana la gente no respetan en el otro lado la gente tampoco hace nada nadie va a hacer nada cuando empiece una liga por ahí no se va a poder jugar hermano porque nadie va a hacer nada la cosa está fea bro la cosa está feo está feo y en todos lados están saliendo positivos porque en Cincinnati también salió Mutaka positivo hay como 3 peloteros en Cincinnati y así está saliendo gente y si sigue la cosa están regados están regados en el ambiente yo pienso que aquí lo tiene todo el mundo ya eso está en el ambiente yo pienso yo pienso que Grandes Ligas primero que todo el protocolo de darte de hacerte la prueba y esperar 48 horas para darte resultados es algo que eso no va a ningún lugar porque en 48 horas con cuánta gente ya del equipo tú te relacionas mira el mismo Juan Soto lo que le pasó para el Open Day y él no sabía que tenía coronavirus porque no se sentía él no se sentía bien él tiene el asintomático ese entonces él tuvo contacto fue con el Bad Boy el día el día antes del juego o dos días antes que jugamos con Baltimore y él no tuvo ni ni habló con el Bad Boy él dice que estuvo cerca de él y ya y ya se contagió y salió positivo y le han hecho cuatro pruebas de ayer para acá y salió negativo pero no puede salir de su casa todavía no es algo le hacen la prueba salió positivo y después a los dos días no a los dos días se hizo la prueba otra vez le han hecho cuatro pruebas después que salió positivo y las cuatro pruebas han dado negativo pero no puede salir de su casa todavía hasta que no autorice el equipo hasta que no autorice la MLB sí porque supuestamente la prueba tiene que ser ya certificada porque es algo que por ejemplo ahora mismo estamos viendo en Asia ya porque seguimos ya seguimos a Ariel Miranda a Despainer por allá y ya en esas ligas se está jugando con fanáticos en los estadios y no se ha dado y no se ha dado ningún caso ya de jugadores positivos ni ni nada quizás por la disciplina la gran bueno Maya que Maya que lanzó en Corea exactamente saber ya de la disciplina que tienen los asiáticos pero el protocolo aquí se está llevando muy mal no aquí en Miami en Miami en 3-3-0-1-2 es un lado que tiene más coronavirus en Florida creo nosotros los cubanos en el caso mío que uno puede ver las cosas que uno en Instagram en las redes sociales que no entiendo cómo cierran los restaurantes cómo cierran los gimnasios y dejan abiertas las escotenas los clubes yo no entiendo esas cosas no hay no hay responsabilidad hermano no hay responsabilidad lo he visto amigos míos amigos míos compañeros que lo sea y lo he visto en el Instagram en la discoteca y yo digo wow pero no en el propio trabajo hay 27 positivos de mil oficiales el 10% y no quieren cerrar en el cuarto no lo único que verdaderamente aquí se está llevando muy mal cuando en Miami teníamos mil casos diarios ya decidieron cerrarlo todo Miami parecía una ciudad fantasma ahora que estamos a nivel de 15 mil casos al día todo está abierto hermano mira yo digo que ese caso de los Marlins para mi entender tiene que ser que los chamaquitos esos chamacos salieron del hotel o algo pasó porque claro puede ser que se infecten 15 gente brother de dónde cómo tuvieron contacto con qué o qué la historia fue que un jugador un jugador salió y contrajo el virus y ese jugador se relacionó con todo otra cosa también que no son conscientes de las cosas que pueden pasar porque mira ahora mismo yo tengo aquí con mi familia yo me puedo estar poniendo en la calle a tal ejemplo en la calle comiendo en todos lados es una locura hacer es una locura porque yo voy a meter 14 días encerrados hermanos sin tener nada entonces tú dices si esto pasa en la temporada ahorita me vas a meter 14 días en mi casa sin yo sin yo de verla sin temerla ellos tienen que buscar otra solución para eso eso no puede ser así porque si tú si tú yo te voy a contacto contigo que tiene coronavirus y que Dios quiera que pase y yo te voy a contacto contigo pero yo no tengo nada porque tú me vas a cerrar mi 14 días si yo te salió te salió negativo dos veces esas reglas tienen que cambiar y también esas pruebas no son no son 100% no son 100% seguros hermano porque hay gente que se ha hecho en la prueba hoy y da negativo y mañana se la hacen ellos mismos por su cuenta y sale negativo entonces ¿a quién le creo? o sea de verdad yo porque he hurtado yo en mi caso personal aquí no se ve noticiero aquí no se ve noticia porque te vuelve loco eso lo voy a estar por loco no no yo me he volvido loco y a veces todo eso ya lo tengo ya te a veces tienes un mojito y lo tengo que la mente es fuerte no no me juega mucho psicología yo me he volvido loco hay veces hay veces que no sé me siento extraño y voy a poner este momento que lo ha pasado miles de veces miles de veces a veces tú comiste algo y vas al baño y te aflojo porque te doy la delganta y ya dijiste ya te he cogido ya me duele la delganta porque es uno de los síntomas que hay también a mí me está doliendo ahora mismo mira no es marido voy a decir algo esto va a llegar un momento que va a ser ya que la gente va a tener que andar con máscara como anda en Japón porque esto va a ser una cosa que no se va a caer de por vida vamos a tener vamos a tener que aprender a vivir así es que hoy vamos a tener que vivir con eso porque no se va a encontrar solución como yo veo las cosas y que están buscando yo estuve leyendo yo estuve leyendo ahí o sea del año que pasó la otra pandemia y que que realmente dura como dos años la vaina y hermano eso vamos a tener que vivir con esos tapabocas el día entero puerto porque para mí vamos a tener que acostumbrarnos a andar así hoy y otra cosa otra cosa metido en la casa hermano oye métete en la casa comiendo y vaina y nada más es una tosecita y la vaina ya te coge el cerebro te vuelves loco yo estuve aquí encerrado un par de días y estaba era volviéndome loco o sea yo voy por la mañana entreno siempre voy con mi tapabocas los muchachos tengo mis cositas pero el sol entrenando haciendo cosas para uno activarse porque yo pienso que eso es difícil dice dice un saludo para Eddie Martin y Modesto bueno me imagino que tú sea ya para ustedes mira viejito te deseo mucha suerte en Cuba oíste que la pases bien con ingenio cuidados no te tumbes los refrescos cuidados no te tumbes los refrescos si te vas de 3-0 y ya haces un tiro mal o te quites que tú fue ese ingenio vele oíste el rey el hijo el hijo prodigio hablando de este entrenamiento Feli dice que tú eres el hombre que tiene lo más lo más cono del mundo si ese no anda con los conos no anda con nada oíste vaya yo tengo mis coninos estos conos son grandes ligas oíste y es increíble que es increíble bro pregúntale a Elia como yo lo hago que yo llego al play yo no o sea lo planifico ya estando en el play la visualización que yo tengo para poner los conos en el día y nada y nada repetido algo diferente yo sé yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes que ese tipo cuando se retire ojalá que no sea pronto ese va a ser uno de los mejores entrenadores que va a haber no lo duro mira te voy a hacer una anécdota una anécdota bajita bro ya tengo 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 tres chamacos tengo tres incluyendo a mi hijo que tuve que llevármelo para el día de la pandemia para ir por Orlando porque o sea aquí en Miami esto estaba feo está feo tengo tres niños o sea uno tiró tres y metió cinco ponches eso fue ayer o sea los resultados que he tenido de inmediato el otro ganó el derbi y el otro quedó líder en doble todavía me queda uno que va el sábado para un torneo el tipo el tipo es duro el tipo es muy contento muy contento y tú sin hacer nada él te pone a correr el socorro y cuando tú termina tú termina con la lengua que te llega al piso el primer día me acuerdo en Dominicana yo que él está poniendo socorro las caleritas y las caleritas ay compadre córrete para que agáchate aquí corre para que agáchate aquí corre cuando yo termine yo dije no pues este hombre está loco este tipo tiene que estar loco pero no se mantiene uno saludable yo estuve yo estuve hablando hablando con Francis Romero Maya que estuvo ha estado muchísimo ahí contigo y dice dice que dice no Maya Maya pone Maya pone el parque que parece una carretera en construcción con esto con esto yo lo entiendo él siempre anda con los coros para mí es que se lo echan en el maletín o algo porque siempre los coros no no yo lo dejo la escalerita o sea todas esas cosas siempre o sea tú quieres que te diga la verdad una de las cosas que yo aprendí mucho con Oscar Mesa Oscarito que jugó en industriales ustedes lo conocen o sea fue uno de los que me inyectó ese trabajo o sea uno de los que empecé yo a hacer el trabajo y aprendí mucho a trabajar con él fue con Oscarito el año que yo fui con él dice mira quién está ahí Dios mío santo Dios mío Dios mío mira ya llegué mío ya llegaste hay una cruz hay una cruz oh Dios mío santo mío ya llegaste ah no 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 tiene 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 camisa y eso ante todo qué vuelta qué vuelta Maya cómo está la cosa cómo está mi hermano todo bien todo bien y siempre tiene el fondo oíste lo de puedo mover el fondo el hombre desde las ocho desde las ocho nos pidió el link para entrar lo que estaba arreglando te estaba bañando qué bañando ni qué bañando si apenas apenas los de modesto y eso fue con ellos fíjate que son bueno 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 nosotros te mandamos una bala como quieras te mandamos una bala como quieras como quieras ¿cómo está? ¿cómo está el show? ¿cómo está el show? ¿cómo está la familia? ahí estaba viendo la entrevista todo el mundo bien todo el mundo bien ahí viendo la entrevista ahí estaba coño qué bueno estaba viendo la entrevista a usted a mí me duele que mojica si Félix aparece por ahí mejor que no lo metan si Félix aparece por ahí empieza una vez a tirar la y es una si Félix aparece ahí hago como la de Pull me salgo de una vez claro no no todo bien todo bien todo bien sigan 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 ustedes lo suyo se escuchan ya la rey va a ir para cuña está Yadid con Matanza pues nada ahora Pablo para allá hacer swing para regresar por Pacífico y y Félix tiene puesto ahí con ese rey por Pacífico pero ahora ¿dónde se metió Yadid con todo viento? la señal no llega hasta allá Félix 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 primero que está de ver como hace los papeles porque porque vaya para allá Félix va para Dominicana Félix va para Dominicana va con los gigantes Félix está preso ya Félix va para allá ya vi que Monterrey le dieron cuatro malas también falta ganar con los gigantes No, no, no lo que pasó con Monterrey fue que no van a llevar la familia no van a llevar la familia la familia y eso 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 fue una bobería eso fue bobería no fue más en verdad yo hablé con el niño yo hablé con el niñito y yo sé que yo soy igual yo no sin mi familia no me muevo pero si está la pandemia esta y yo puedo o sea buscar el sostén y yo yo ir solo o sea yo en mi caso o sea a mí no me gusta dejar mi familia pero también tú sabes que con el día de la pandemia baja mucho el salario y a nosotros tú sabes que nos mantenemos con un salario que de buenas a primeras caiga este bajón es bien difícil yo pienso que ustedes también el día le bajaron mucho mucho en esa parte ¿no? El pago y la cosa ¿sí? No, el pago esa gente no metieron el dedo en la boca hasta lo último esa gente no chapearon como le dio la gana pero que uno que no tiene que jugar pelota no queda más nada exactamente no, no, no hay casos y casos eso lo entiendo yo por eso hay mucha gente que han dejado de jugar por eso hay muchos que han dicho que no van exacto hay casos y casos pero el caso tuyo el caso mío si yo fuera también yo dijera presente ¿por qué? porque nosotros estamos buscando algo estamos buscando una estabilidad estamos buscando otro movimiento que necesitamos ¿se entiende? esperando el momentico para nosotros apretar la mano yo pienso que esto de empezar a jugar en un momento se tornó un poco como de mucho interés sobre el dinero que yo no yo no estaba en acuerdo ¿me entiendes? porque había muchas cosas de que ¿cuánto te pagó? ¿cuánto no te pagó? ¿cuánto te voy a quitar? que si me juega que te voy a pagar tanto entonces esto en un momento se tornó como que no había no había amor por el béisbol sino había el amor que había era por el dinero y por la y por esa codicia esa avaricia de tener que a ver que si yo tengo más que si no tengo entonces señores mejor pelota mejor pelota y ya no te he pensado tanto en el dinero el dinero es verdad que importante pero se perdió ese amor que hay por el béisbol que lo que los fanáticos quieren ver es una buena pelota entonces David Price David Price metió fuego ahí David Price David Price dijo David Price dio fuego ahí si tiró fuego también pero también es lo que yo quería explicar ¿me entiendes? está en el caso de David Price un tipo cientos millones o sea mira está en el caso de Armando y Tomás que pierde casi ocho millones de dólares ¿me entiendes? sin jugar sin estar en el rote sin estar en ningún lado tú dices wow pero es que a los dueños le cuadra todo eso que todos esos millones que digan que no y eso y eso eso le favorece a los dueños porque ellos son los que ponen ellos son los que ponen dinero por eso sacan y ganan muchos millones y ya no ahorran se ahorran ese dinero ahorita vimos David Price como como 25 millones ya eso y eso lo ahorran lo llaman Yamani wow Yamani debe estar en este yo te si no cabe ahí como si tengo una duda en lo de David Price en lo de David Price nosotros tienen que pagar no porque los topos no jugar a nosotros ahorita nos van a pagar por los juegos que nosotros juguemos eso es lo que van a pagar ellos van a pagar y los 60 juegos que tú juegas son los que te van a pagar si tú no juegas no te pagan nada porque tú pediste como el ajo como que te va pero es lo que dice Maya ya David Price cuando hace así que chequea sus cuentas de banco ve el número no olvídate de eso papi eso está como los guchones en Cuba así ahí mira un caso Ronel está en caso de Richard Rodríguez está en caso de muchos de muchos que tienen que decir presente porque en verdad estamos están buscando la posibilidad la estabilidad que uno quiere tú te imaginas ahorita que yo diga que no que yo no voy a jugar faltándome un año el bitras el año que viene si yo no pongo un número yo no cojo ni un chel el año que viene yo tengo que tirar pelota como sea yo tengo que tratar de salir de mi lesión y apenas te reí y empezar a meter mano una vez porque a mí no me queda de otra para yo poder jugar el año que viene para yo poder buscar gracias a Dios que paraste a tiempo gracias a Dios que paraste a tiempo y pudiste o sea Dios pudo darte esa claridad para que te lo juro que algo como que se me alumbró se me alumbró bombillo y me dijo no tire no tire no tire oye Negrón mírame hablándolo ahorita yo tengo mis pensamientos yo tengo mis ideales o sea respeto tu decisión respeto la de Mojica puedo respetar la de Félix o sea que yo no estoy de acuerdo no pero te deseo suerte oíste te deseo suerte y yo sé que tú estás buscando un trampolín para tu liga después de vuelta es que déjame déjame ya que estamos hablando de este tema déjame volver a aclararles porque todo el mundo piensa por el otro lado yo voy a jugar por problemas familiares loco yo no voy a jugar por más nada algo que me pidieron a mí exactamente mi abuela se los repito para que la gente yo no sabía yo no sabía muchos piensan que yo voy a jugar por otra cosa yo voy a jugar nada más por darle el gusto a mi abuela mes de septiembre y ya me regreso para mi pacífico que yo tengo en el caso mío en el caso mío personal yo respeto la decisión de cada cual o sea yo respeto la decisión de cada cual que yo tenga mis pensamientos mis ideales cada cual tiene sus pensamientos mira son cinco de ellos ¿verdad? ninguno se parece ¿me entiendes? ya te puedes ir a la capacidad mental de cada cual o sea yo respeto todo seguimos siendo amigos yo nunca voy a estar con un tipo en un día que te diré cada cual que pueda hacerlo lo haga a su manera yo no estoy en contra de eso o sea pero si metes mano a lo mejor metes mano y haces el equipo clásico ¿no? ¿dreddy? 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 mete mano por allá y habla por lo que estamos aquí y habla con tu papá con tu papá Eginio ¿no? bueno Eginio Eginio va a estar en todos lados es el hijo prodigio Eginio padre Eginio Eginio no se debe estar escuchando Eginio está ahora aquí con un perfil que se llama Alejandro Puesto alguien que yo me puse contento fue con el Moji el Moji yo me puse contento porque el Moji ahora mismo no está en ningún lado no tiene trabajo también me preocupa no es que me preocupa sino el problema es de su salario no sé cómo él haya eso porque tiene los niños tú sabes que su esposa falleció y se quedó con sus dos hijitos solo ¿me entiendes? estando para adelante y ese envuelto en esta pandemia puede ir a Cuba o sea también y estando en su familia que se van a cargo de los niños vi algo algo positivo en eso ahí tocarte buen punto Drey a ustedes les han hablado de un pago o de nada ¿usted va a jugar por amor al arte o como la vuelta? oye oye ¿es pregunta seria o es serio ¿sero? 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 ¿tú no hablas serio nunca? no, no, no no, no los cinco refrescos los cinco refrescos van esos cinco le van a dar su latín que refresco se van a estar fachando el pollito y la vuelta para venderlo ¿o cómo va a ser la huella? claro porque tú no tienes como tienes que vivir de la supervivencia no, no, no yo me imagino que sean casos especiales a lo mejor no una millonada pero por lo menos no sé sus mil dólares dos mil dólares no sé ¿mil qué? ¿mil qué? no se tire ahora vamos atando tú le vas a seguir le vas a seguir el rollo a Elia no, no hablando serio para hablando serio hablando serio ¿quién te han dicho? ¿qué han dicho? hay un pago no hay pago le va a aumentar el cinco refrescos ¿cuántos milones? más más cabido que te puedo dar no, no hablando serio hablando serio o sea yo sé lo que van a dar lo que van a dar eso es automático yo ni lo veo para empezar ¿cómo va a automático? no, eso automático que no lo veo es para voy ahí para que me ayude con las cosas yo eso no lo voy a ver pero o sea el pago mil pesos cubanos estás pagando mil cuatrocientos ¿no? pero mira como dice Ruperto va a la salvadora va a la salvadora compadre no, no no tiene que estar ahora hay una trazadora que ya no se claro hay una trazadora acuérdete acuérdete que va para allá también él tiene que estar en su sistema ahora tranquilo no, no hablando serio hablando serio o sea vamos a en el tema en el tema en el tema en el tema en el vocabulario Ruperto atrasadora va a la salvadora la cosa está dura cualquier de las está difícil no, pero espérate porque hay una ya que está mira se fue cuando hay una acuérdete el CUC está en el aire ya hoy ahora que vale verde ya que hay ya que no, no, no yo lo que es la trazadora porque la atrasadora la estamos hablando no, no, no ya en serio es lo que van a ver lo que van a pagar creo que yo ni sé la verdad no se hace para que no decirte mentira que son los dos mil pesos cubanos eso yo no sé para que me cifre eso no, no, no no, pero es más que nada es más que nada no, mira te digo algo te digo algo te digo algo yo si si el Mugi va es mío yo se lo doy a él la verdad aquí cuando nosotros estuvimos aquí en la Veracruzana que jugó me gustó eso y no me va a dejar mentir muy seguido tú lo ves tú lo ves muy seguido no nos va a dejar mentir cuando jugamos la Veracruzana aquí fue cuando nos enteramos de lo que tenía la esposa y eso y nosotros hablamos con los dueños con la dueña del equipo para que nos ayudara nos ayudara a ayudarlos me explico y la dueña de las entradas de los boletos ahí en el estadio porque se ganaba porque estaba en Montpellier la mitad de las ganancias de todo y mira que se ganaba la mitad de las ganancias era para él era para él y aparte el salario aquí si no sé si es verdad no sé si es verdad la parte de su salario se lo aumentó creo que un 15 un 20% más de lo que él ganaba ahí si no sé pero los otros si se me gustó eso que dijiste y eso habla mucho de la razón que tú tienes y la verdad si vamos para allá y él cae ahí en el lazo yo el mío se lo doy porque la verdad no ayúdalo no me va a deslumar me entiende y la verdad lo puede lo puede necesitar él un poco más que yo en eso la verdad muy bueno muy bueno muy bien muy bien yo muy bien yo lo veo cada rato hace hace par de o sea como un mes que no lo veo pero la verdad que hemos echado para adelante con sus dos niñitos y ha sido bien difícil es uno que yo siempre he tenido de los míos de hecho ahora mismo de hecho aquí gracias a Dios la liga que nosotros jugamos aquí es que el problema es que todas las ligas cuando no estamos jugando la liga mexicana ni del pacífico que yo termino debajo para la misma liga que fue ahí ahora ninguna de esas va a haber liga y ese es el problema ahí está Siberio también ahí está Siberio conmigo entrenando con un tanque así que le estoy bajando la pipa oye Siberio y qué le pasa a Siberio padre el día 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 entró el otro día el día entró el otro día y cuando yo todos los conos después que los cogí los reventé todo metí una semana entera y llegó el lunes y cuando llegó así con la pipa anda con una pelota esa de las grandes y así y no se sabe cuál de las las rodillas dice Siberio díceme ya no veas más YouTube ya seré ya no veas más yo lo tengo en Facebook yo lo tengo en Facebook y el día puso oye pero más allá lo que tiene una pista avión aquí lo que tiene mira cómo tiene no otra vez dos chavacos está trabajando fuerte conmigo ahí tremendo brazo y el niñito y el niñito yo quiero yo quiero nuestros últimos minutos buen buen surdo quiero nuestros últimos minutos el niñito el niñito el niñito cómo no sé si estará por ahí niñito mira estos últimos minutos el niñito el niñito me admitieron que no entra a Feli al chat me lo admitió el Rubén no sé pero está Feli ahí el niño que se queda en la casa Feli no se ha reportado gracias a Dios normalmente se reporta cuando empezamos incluso cuando está ocupado está ocupado seguramente se pone a tirar la Yadi ahí de una vez se pone a tirar la Yadi no eso es que déjame decirte que esto yo estoy seguro que Maya le leyó la cartilla si envió la entrevista los otros días Maya le leyó la cartilla le dijo no te quiero ver en el chat porque está Maya Maya es su hermano y si de Maya es porque Maya le dijo no 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 yo le dije nada hablamos ahorita ahorita si hablamos pero no no hablamos y él lo tuvo que haber visto en el Instagram porque yo lo puse en el Instagram él estaba con el lío ahí que se firmaba con los gigantes o no tratábamos de hacer las conexiones ya que los de México yo le dije a él o sea visualizando él ya mira visualizando tú sabes cómo está ese parque el niño batea y la saca donde quiera porque se ha convertido en tremendo bateador y cuando le entras ahí a la zona caliente es para allá que él las mete pero él le ha ido muy bien cuando nosotros estuvimos con el Licea y ahí en ese estallo él le ha ido muy bien aparte es un equipo que está creciendo un nuevo gerente y y o sea le di esa opción y al tipo no al tipo cuando yo le dije el niño a Felipe Pérez me dijo no al momento y le que me llame ya y los dejé ahí en 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 avanzando con sí exacto yo pienso que ahí han llegado ya wow pero el niñito cuando viene a ver si hay un estadio prendido por ahí por allá por Miami o en Hayali donde quiera está metido bateando pero está está metido en todos lados y él es piche él dice que él es piche y que él es el que tira cuatro 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 cinco que son los nueve no son los nueve que tiene un el aire que tiene un el aire que me da una clase para tirar el aire también no 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 son los nueve son los nueve son los nueve son los nueve para ahora se están jugando dicen que sí yo vi que Rubí subió un video que estaban ya los dos que creo que fue el sábado que iban a jugar digo ay Dios mío pues tengo que irme que tengo los niños ahí para darle un poco rol ahora porque es algo que tengo con ellos mírame letal suerte sin vacunar guarden la pistola que llegó el criminal con infrarrojo tirando a matar lávanse las manos oye en la palangana que estamos en vivo con pelota cubana sirvió no sirvió esto fue el día y maya que la formó un dos tres que se fue mano para arriba a todo el mundo y vamos a pedirle bendición a Dios que esta pandemia termine que esta pandemia termine pronto mi hermano te deseo mucha suerte en Cuba el día todas las mejores bendiciones del mundo hermano como te digo recupérate bien confío como te digo ahorita confío en tu trabajo confío en tu talento y yo sé que que tú vas a echar para adelante a ustedes cuídense mucho y Negrón mete mano gracias saluda ingenio dale un abrazo dale un abrazo que tengo los chavos gente cuídense ahí pero el que te despediste dale nos vemos gracias un like contigo está bien está bien me avisan aquí estoy mucha salud que te mejore ya de ese brazo Dios quiere ya rápido ya para arriba la candela gracias hermano cuídense ahí cualquier cosa me avisan un abrazo un abrazo dale dale gracias gracias gracias